hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 94 programita que contamos con el equipo médico habitual salvo la basura lazarina que últimamente falla más que una copeta de feria que tenía hoy que no me acuerdo carlos oreal bongo un videoclip el videoclip ya lo dijo otra semana no sé empieza a repetir no tiene mucha variedad de excusas en el asunto pero bueno para sustituirle tenemos a don bruno sol brunito que tal tío cómo andas bien bien yo vine aquí picado por el anzuelo de castelvania 64 joder macho pero si es que ya estamos no no la polémica buena es la de cosas 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 que tienes aquí un hater hater por dios se me malentendió como como casi siempre como casi siempre no si es posible sí pero bueno que es brunito antes de qué tal estás ya que te dedicas y esas cosas has cambiado de profesión casi no ok sí bueno aquí yo ya sabes que soy como el chino de kung fu voy llegando por el desierto pero en vez de salvar a pobraos por por ir cogiendo trabajos y nada sigo ahí de autónomo pero me cogieron en gimpres en editorial estoy haciendo de cm pero cm de historia porque poco a poco de momento y he traducido también un libro pero todavía no se puede decir nada de eso cuando se puede decir pues sale en diciembre pero todavía no ha anunciado me he tirado un mes entero ahí traduciendo mira viene el perro y con cuanto de en cuanto empiece a dejar a nadie viene y es mocito feliz y nada muy contento estamos ahí que sacamos ahora venga bien el momento spam que mi jefe me ha dejado salir la persona vendemelo que además no tengo conocimiento el 24 de noviembre sacamos el libro de ken williams sobre la historia de sierra escrito por el edad escrito por un foto no ha escrito un mierda como yo no lo ha escrito el propio escribió el pp williams y cuenta de más se llama no todos los cuentos de alas tiene un final feliz porque no se sabe la historia de cómo qué pasó con sierra al final que sierra lo petó y les petaron al final y tengo muchas ganas no lo he leído todavía porque además yo soy súper fan de este juego a ver seguro qué guapo esto es hecho por roberta la mujer de que roberta la genio y quien era el bigote y tal y entonces viene bueno la historia de que empezaron por los quincuenos los larry lo sierra y o sea lo sierra el fantasma raya eso lo sierra el for sierra y luego y sale en diciembre del expediente v que es un misterio de videojuegos que no ha escrito peña jesús relinque que sobre mis juegos estos que tiene una obra de misterio y más allá del polibius y todas estas cosas que es que hay cosas muy locas porque no sé si vosotros conocéis el tabú que es un juego de nes es un juego de echarte las cartas el tarot en serio que te hizo raro y yo no lo conocía hasta que me ha roto barcelona hace un montón de años no lo enseñó pero es que hay ahí a ver te digo reír era reír zeta el reír en es hacía ruleta la fortuna se están los buenos y luego están los chupas y todas estas mierdas los hacía pues eso reír que eran que eran mentiros muchas veces lo reconocieron que estaba gente subcontratada sí sí pero esto es que se acaban en eeuu es un juego que te echaba las cartas del tarot esto en eeuu se imaginaba los evangelistas como se pusieron y de hecho el juego está sacamos comercial para que no tuviera un juego de sacarlo en europa y en japón pero que había con los arcanos y toda la pesca y que te puedes preguntar que cuando vas a tener nómina y supongo que se reirá el el adivino y todo eso y y nada y viene la historia por la historia del juego y bueno todas estas cosas que le gusta la masa boreal todas estas cosas escabrosas de crímenes y el me acuerdo que tenía ahí en perspectiva de editar tenía y hizo una especie como de el caso con 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 sucesos el caso de este del juego que tenía que hizo una secta que echó gasarín en el metro y cosas así puesto esto viene ahí también su sección de gente que la palma jugando y cosas de este tipo y tengo bastante ganas pues eso así que los podéis reservar los dos en en la web de game press así me dan de comer amigos que estoy cada vez más estoy cada vez más delgado estoy cada vez me parezco más a sergio cada vez más se nota el otro día bien las fotos de la presentación de god of war y la reconocer porque es que o sea si se pone de canto no le ves casi tío esto de eso se trata brunito ahí estamos bien buena defensa y esas cosas a ver que está agua está habiendo agua carlos si no se salió este ojo que dice que es autónomo y que vive mal pues es red bull red bull lo que está habiendo pero eso no me lo compro en en casos de extrema necesidad como este ya 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 porque yo me voy quedando me voy quedando muñeco puedes coger una lata y llenarla de agua y yo decía mi red bull que no falte el eroski de mi casa que está al lado es el eroski o fiesteros que están a la más grande tiene medio litro joder sí sí además que esa me la compré a veces y esas en los cierres de semana de santo luego no duermes pero directa a la vuelta a por la taquicardia chavales sano 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 no oye que es una pregunta así rápida que ha sido el café ya no se trabaja el género cómo va eso el café me afecta mucho tío como que está viviendo real espera espera que está viviendo real van que es esa mierda o el diablo en el y drink se llama en el y drink que se llama en el y drink yo siempre lo mejor eso que tiene dentro porque eso tiene más barato que el agua mineral le echan un perro como la cerveza de los insos hay un perro en el líquido y la cerveza garrapata roja era no vamos con la escaleta que luego que por cierto que avisarlo antes que para que no haya sustos que brunito a lo mejor se tiene que ausentar brevemente pero ha traído un sustituto verdad mejor mucho mejor que ya mucho más atractivo y más carismático si yo tenía el gusto de conocerle hace un rato y me convence una estrella sí 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 además se parece mucho a bruno es un calco un calco tal cual de joven sí muchas arrugas no tiene pero bueno que vamos con la escaleta no vamos a empezar con playstation vr 2 que ha sido pues yo creo que la noticia más importantes de los últimos los últimos tiempos que como casi todos son todos ya sabéis casco realidad virtual playstation 5 a la venta el 22 de febrero por 600 pavetes que donde está la madre del cordero pero bueno lo vamos a seguir con sega ya que tenemos aquí a brunito seguido a muerte compañía que ha lanzado en japón una encuesta que me da mucha atención de qué consola mini quieren los usuarios japoneses ojo cuidado tengo bastante ganas de que salgan galea la dreamcast mini o casi más la saturn mini luego vamos con phil spencer que hace mucho un nuevo logo de él manda más de xbox que ha reconocido que pierden los 100 dólares por cada serie sx que venden y 200 por las series s así que no está mal y luego también ha dicho otra serie de cosas que luego lo comentamos siguiente en veréis el grupo el grupo que como ya sabéis compró entre otras cosas a square enix montreal que así de buenas a primeras después de cambiarle el nombre han chapado todo lo contrario que he ido al montreal que eso lo tengo que meter porque me interesa mucho en un principio ya estarían desarrollando entre otros títulos un nuevo deus ex y para terminar la sección de actualidad gameplays de varios juegos como la nueva entrega de feita el frame y por el puesto atomic heart y solomillo pues aprovechando la presencia de bruno y la ausencia de la basura lazarina en el top 5 de saga de sega y top 3 basura que podríamos haber hecho un 55 incluso un 5 10 perfectamente pero bueno no porque luego se me cabrea brunito pero bueno tú sabes que es verdad y lo sabes así que nada pero como siempre antes de nada aquí hemos estado jugando y vamos a empezar un poco sobre aurear es que con galletas de primeras es un poco duro en general a que has estado dándole pues mira rescato uno que lo jugué hace tiempo y no sé por qué se me había olvidado desde hacía desde hacía una semana que nosotros que inmortal me he jugado el jueguecito este de san barlow que no sé si habéis visto que le han dado notas súper laudatorias en muchos medios de obra maestra para arriba pero bueno os explico así rápido de qué va es un juego que cuenta la historia de una actriz que hizo películas en los 60 los 70 y los 90 y desapareció y tú lo que haces es ver distintos vídeos de las películas y seleccionas partes de los vídeos yo que sé una mano un objeto una persona y eso te lleva a nuevos vídeos y así va recomponiendo la historia de lo que pasó y de las películas y es una parte que está muy bien la mecánica está muy bien la recreación de las distintas épocas está muy bien pero qué pasa aquí viene el spoiler por si alguno lo quiere jugar y no quiere escucharlo la historia de la desaparición guarda relación con unas entidades sobrenaturales que a base de ver vídeos tú vas viendo se va desvelando la verdad el problema es que cuando aparecen esas entidades eso parece ciencia ficción rusa de 70 o sea es lamentable es súper buscado eso es como se acuerda y se anunció este de la que venía con la lejía del futuro era una tía vestida de blanco así pues ese plan ese plan lamentable y claro es una cosa que te saca totalmente de la historia porque es súper cutre como está hecho es muy muy amateur todo eso y contrasta con lo trabajado que está lo demás y me ha chocado mucho ha chocado mucho que nadie lo haya mencionado y en cambio todos sean elogios hasta el juego que si es el mejor de bacham barlow es una maravilla así que una decepción bastante gorda pues no sé a mí ni fun y fa estos juegos yo que tiene que ser como el de square el de fuero en este con a que la japonesa que me hacía bastante gracia y tal que no 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 como se llamaba este gran y esa es otra joya que para otro programa si se separa un programa entero para una sección de esta de estar en fin bueno más cosas aurean a mí no me convencionan a este tipo de juego a mí ha sido un plufazo más cosas pues el jugador es con adiós te si te pega este me pega un montón verdad si a ver si quieres salir de vídeo dios es asqueroso yo no tengo todavía restos de darle a esto es saturado pero éste lo comentamos que lo han vendido fatal lo han querido vender como una especie de shooter y no tiene que ver es más parecido a un miss un miss imagina por jigger súper desagradable súper morboso todo y eso fue muy 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 lento muy todo muy despacito y eso para tener paciencia si estás acostumbrado a su peso olvídate ese es el problema que le veo a decir con esta estética que tiene de ojos con su te sería perfecto pero si a mí me pase así pues es que claro también es que te lo han vendido como un shooter esa es la cosa que tuvo mucha gente se acerca este juego pensando que va a ser otra cosa y ese es el problema pero porque es una vez no es el triple a del año de xbox ni nada así pero es una propuesta muy interesante que si te gusta los juegos así más más para usados y además que no que rompe una regla que están ahora siguiendo muchos juegos que te llevan de la mano o tienes alguien al lado diciendo te vayas y disparas a ese sitio seguro que se cae no no aquí no te dicen absolutamente nada y creo que eso es un efecto que persigue el juego de transmitir toda esa sensación de que hago aquí donde estoy que tengo que hacer y qué mal rollo me da todo y está muy 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 logrado en ese sentido sí a mí lo es en lo personal eso me digo que sea mal juego en absoluto pero es que a mí ir de sabes tan despacito pues escenarios así de asquerosos pues hombre mucho mucho de combate aún así no eso sí pero es una cosa muy muy rústica es muy puntual incluso te lo puedes pasar sin recurrir a al combate no es en absoluto necesario yo es que lo poco que he visto del combate sí que me parecía muy tosco si no es que de hecho es la parte que está y lo dice y lo dice el galleta que huevos tiene bruno está callado está flipándolo pero bueno si yo he jugado adiós le pillé con mucha ilusión y a la hora y pico lo quité ahora y pico ya si yo hubiera menos por ti te lo digo a ver a mí a mí que me gusta mucho la estética de este tipo y tal y entonces yo encendida a la kickbox la actualicé porque llevaba dos horas y tal y y es lo que dice ahora es que es el ese como el mist y yo odiaba el mist claro es claro es el típico juego que es de puzzles y tal que no te dice te cuentan nada lo cual está muy bien en el sentido de claro no vas a tener un pepito ruido dentro de la vagina de satán esta que es el escenario diciéndote tienes que ir por ahí y tal pero claro es como yo es que no pasé de puya puzle yo empecé a dar vueltas como un cabrón no me encontré con nadie y la única interacción que hice fue esto de abrir puertas por lo alto que amando y ni mapa o sea te tienes que ir ahí arriba claro o sea que ni siquiera hay un un avatar de un mapa aún un sabes nada nada estás ahí y tal y dije mira esto es un coñazo no me engañaron con el miss cuando cuando tenía me aquí en todos unos 90 voy a picar con esto es que justo lo que lo que persigue el juego pero también lo promocionado como lo que no es a ver es que si lo si lo vendes como mí no te lo compran y dios eso te iba a decir ahora mismo porque los jugadores de mí ya estén todo prejubilados tío sí entonces pues eso si quieres que te lo compres gente joven y dinámica empieza a sacar fetos a los que disparar porque como empiezas a poner el pull desde estos de tirar de la palanquita esto esto ya va a una escala más grande en el sentido de que era el único exclusivo que tenía microsoft para estas fechas y dice pues tenemos que promocionar esto pero esto es esto es invendible pues no sé por lo como que es un sute pero es que no es un sute no no tú por ahí los dos minutos que hay de sute polo en todos los trailers bueno gracias que es así lo he dicho muchas veces este pero es como de medium o sea si ese juego en lugar de ser exclusivo de tal fuera multiplataforma o al contrario fue exclusivo para su dicho para o para ps5 pues un poco más de hecho como cuando salió de medium en afuera de para ps5 que pasó desapercibido y lógicamente pero vamos es muy bonito eso sí 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 gráficamente es acojonante también este tema muy despacio o sea tampoco es que tenga vaya sofocada la consola pero bueno en fin y tu tercer juego aurea y la con la coña la coña que tengo que meter de que la música es una pasada desde de luz more que es un tío que hace de acá bien y hace muchas bandas sonoras y eso es un puntazo pero tenía que decir y en los terceros a vez voy a preparar a ver el tercero ya te puedes imaginar cuál es por cierto aurea lo único sirena de fondo yo que tú mejor no tienes que no vale vale si te han pillado vamos que si eso tú te escondes que no pasa nada te ausentas un momento y fuera sería por mi casa de todas maneras que siempre y siempre movidas puedes saber cuál va a ser pues el juego del año razznarov que bueno que ya habéis hablado de él y es que pues para qué para qué voy a abundar en un juego que están promocionando hasta en el programa de anna rosa debe estar saliendo esto es un es un pepinazo ya yo también voy a meter mi cuñita publicitar ya en playmania le iréis al análisis pero pero esto es una maravilla esto es un una burrada técnica jugable está súper pulido para que tenga un rendimiento increíble en las dos consolas y es una cosa absoluta correcto yo ahí por cierto así ronda rápida goti este o el den ring aureal yo te digo para mí es este claramente pero se lo van a dar al den ring aureal este claramente y se lo van a dar el den ring o alguno por el estilo galleta por el estilo no desde el ring sino alguno por el estilo de gafa pastada sí sí lo sé pues como el año pasado está inscripción por ahí no importa absolutamente a nadie esas mierdas pero bueno galleta para mí es el vampire survivor se lo tengo clarísimo y ya pero a cuál se lo van a dar eso es para ti y aquí se van a dar pues es que no lo sé porque yo tampoco pero por eso te pregunto se lo llevó se quiro se lo llevó se quiro en su año después cuando salió este y el red de redemption peso más este entonces bueno yo creo que que va a estar muy igualado y no lo sé la verdad ojalá se lo den al den ring por el simple hecho de ser una ip nueva y demás porque me gusta más cuando premian un juego nuevo y no una secuela pero pero aún no he jugado ninguno de los dos todavía tanto para no sé para qué pregunta bruno que están muy caretes todavía cuando bajan un poquito ya y claro cuando se pongan a tres pavos no te jodas calma tío que cutre tío ahora yo soy de la escuela de carlos yo es que los goto y me los compro dos años después cuando bajan el precio de hecho el god of world me lo jugué hace como de navidades y salía hace siete años y me encantó el juego entonces este hasta me pregunta dentro de los dos años cuando pueda comprar barato y te dijeron algo tío 2022 o no cualquier cosa mejor que el de ring yo confío en software no me llevo bien entonces me podéis poder decir cualquier otro juego y el de ring y coger el otro de medio millón de medio incluso god hand no también te quedas con god hand antes que ninguno esperamos que el juego tiene un la gente que conozco que ha jugado estamos contentos con él y el el anterior es una maravilla lo que es que arrancaba muy lentito eso es una cosa que yo lo dejé dos veces además que hay una cosa que cuando ya claro como yo lo jugué un montón de años después no no recuerdo ninguna crítica de por qué en toda la parte inicial del primer god of war todos te hablan de la pelea con el hippie no un hippie este tatuado pero no te cuentan de que el bosque es como si fuera el sagro de golf o sea son todas habitaciones hechas con un con o sea es creato se ha matado a ceos hostia pero puede atravesar un mato mal o sea yo estaba hasta los ojos no puedes saltar de hecho no tienes alto directamente el personal pero es que son como habitaciones hechas con arbolitos y tienes que ir por donde te va diciendo ya no es que digas pasilleros que son como habitaciones y es como pues eso como si fuera un juego de filmación pero pero por y ya está hasta los huevos lo que pasa es que una vez sale de ahí el juego es una maravilla pero el arranque era de decir pero esto es ridículo o sea es incapaz de saltar una mano ya viene la patrulla gotia por ti bruno no escucha las sirenas seguramente pero además es que son conceptos es como los osados son conceptos que dice cuando están iniciando el juego no hay nadie que levantó la mano dijo oiga esto si acaba de matar a satán pero que no se pueden aislar tan fino no no sé con la suspensión de la incredulidad a ver yo te estoy diciendo que me que me des espacio libre desde el principio pero hombre es que hasta salte de la película hacerme habitaciones con en un bosque con tres chopos y una una morera y que no puedas pasar por ahí pues es que es un poquito yo que sé además de hecho es que esa parte de ahí cuando tenía que volver para sacarme el platino es que pasaba tío o sea no sé si lo de los platinos yo no entiendo yo no tengo ninguno pero es el único juego que realmente me gustaría sacarlo pero tengo que trincar todos los cuervos de odin y matar a dos valquirias que me vuelvo hay una que te encanta hay una que te encanta pisarte la cara especialmente así que no sé pero bueno en fin que estoy totalmente de acuerdo con eso cuando world juegazo escandaloso lo que pasa es que claro el problema está que cuando todo lo que juega después de goto world la mano complicado complicadete pero bueno en fin más cosas ya no no puede ser el tercero simplemente decir eso que estoy de acuerdo contigo y que bueno menos mal que no hay juegos que imiten a go to the world porque entonces iba a ser un baño menos mal que la gente es prudente y no se atreven a seguir ese camino en general porque no puedes decir algo de word con los valores de producción que tienes así puedes y mira el resto pero claro se le quedan un poco más así más osaina entre comillas pero es no sé lo veo muy cuidado en general en fin a ver galleta a qué se está jugando he cogido a ver he cogido fuerzas pues a ver para empezar he estado jugando antes de nada conocemos alguno sí seguro que sí yo creo que sí a link en station is forever qué tal esto te pinta bien está muy guay es un juego español del estudio hero beat estudios y mola mucho a mí a mí la verdad que me ha encantado encarnas a esta zorra que sin ningún tipo de acritura ya y tienes que cuidar de tus tres cachorros pues sobreviviendo al durante noches pues buscando alimentos enseñándoles a tus crías cómo sobrevivir y todo esto mientras va recuperando pistas para encontrar al cuarto cachorro que al principio del juego te lo raptan el juego está muy guay porque porque como os digo visualmente y narrativamente atrapa mucho es un juego muy emotivo no he soltado ninguna lagrimilla pero lo busca con bastante acierto en ciertos momentos de la aventura yo le veo demasiado elaborado para tus gustos el fondo está demasiado elaborado visualmente visualmente y las animaciones de los animales están curradísimos aparte aunque el entorno sea 13 tu movimiento es en scroll lateral pero tienes un montón de rutas y de caminos que vas desbloqueando que vas abriendo pues conforme vas aprendiendo habilidades y aunque es un juego sencillito la verdad que no se hace nada repetitivo y tiene además un final bastante memorable lo cual lo lo recomiendo bastante lo recomiendo mucho mucho y además es un juego español que yo que sé que mola no cuando sale bien bueno así que por un lado este veo os veo estupefactos no no veo ningún tipo de feedback no 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 es que me estaba acordando de todos y toby entonces lo pasé tan mal con esa pérdida de niño que no creo que toque este juego verdad verdad no no pues este te toca mucho la fibra sensible por eso por eso no estoy por cambiar el micrófono me está dando problemas no sé qué pasa pero bueno se me apaga y se me enciende el siguiente juego es un posible un posible gotic para para este año aunque ha salido con días las mierdas tío una pregunta tú distingues es como bueno eso iba a decir que es un puto un puto clon del vampire survivor es totalmente es un clon es un clon del vampire survivor pero está más centrado en oleadas tiene esa particularidad y después también es más profundo en cuanto a crearte tu propia build y demás es que tiene más profundidad y aparte bueno el hecho de que eres una patata que va a salvar el mundo que eres una patata yo también veo huevos brotato madre mía tío brotato brotato se llama brotato sí se me había olvidado comentarlo pienso que son huevos pero no no mirando la descripción de steam son patatas que que van a salvar el mundo de una de una invasión alienígena a los cuatro locos que les gusta el vampire survivor que sé que por aquí hay algunos este es un juegazo yo de hecho en mi primera partida eché siete horas seguidas es que el puto galleta además tiene un hombre como internecedor sí bueno y el tercero aunque tenía alguno más que comentar pero no hay problema el tercero es un juego que estoy analizando que se llama new tales from the borderlands este sí que sonará un poquillo más que que bueno gear boss pues recoge el testigo de telltale y hace su aventura narrativa en el mundo de borderlands como cosa buena el trío protagonista me ha gustado mucho las líneas de diálogo son súper divertidas eso estaba bastante guay pero pero lo malo que tiene el juego es que jugablemente es súper 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 plano o sea incluso comparándolo con las aventuras de the walking dead de telltale y demás este se siente súper lineal súper encorsetado y es como un paso atrás incluso no es que no aporte al género sino que en ciertas en ciertos aspectos incluso un paso atrás eso sí estéticamente es una pasada a mí el cel shading de esta saga me gusta mucho y en este caso está incluso más elaborado está muy limpio y y visualmente sí que la verdad es que es bastante llamativo pero eso es muy por debajo de lo que se espera obviamente de esta saga la verdad y poco más hola no se me oye no sí sí así se me oye ahora sí vale vale que que estás comentando no me enterré que cabrón no pero por el tema del micrófono tío me da igual que era brotato o brotata no el que comentaba es el new taste from the borderlands que bueno esta aventura narrativa vale me da igual pero sí sí pasarla de largo ya nos encantado muchas gracias adiós y ojo que me acabé el primero o sea el original me lo acabé y no vuelvo a jugar a esta esa cara me interesa pues este es peor peor todavía pues nada en fin eh brunito a qué estás jugando venga no te sacas porque queda tiempo yo soy un triste porque vosotros tenéis un montón de juegos y nada yo he estado jugando un poco la mega mini en todo lo que podía ocurrir y juego a esto que es una auténtica mierda tío ah pues a mí no me parece tan malo tío hostia el arcanaí nuevo el arcanaí nuevo es una puta mierda ah el nuevo no lo he visto no 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 yo no el arcanaí así que no lo diría que es malo nunca este es uno nuevo que he salido y que lo han hecho los franceses con permiso de 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 tarito y joder vaya castaña macho es difícil hacer más de un arcanoide pues esto lo han conseguido lo han metido lo han metido en modo clásico que juegas en una máquina roñosa lamentable lamentable que no puedes no puedes poner ni opción de jugar en la perspectiva vientes que jugar así y luego el modo nuevo este que han hecho esto es que esto está todo mal o sea está todo mal o sea supone que juegas contra más gente no bueno competís entonces van eliminando exacto van eliminando bueno pues no se les ocurre otra cosa que para anunciarte que están eliminando a gente te ponen un titular gigante en mitad de la pantalla en mitad de la partida con lo cual no ves por dónde va la bola y palmas más cuando saltas de nivel en nivel en vez de cambiar la pantalla cuando rompes el último ladrillo te bajan todos los de la siguiente pantalla de golpe con lo cual si la bola está a la mitad te botan en tu cara y te matan mal también y luego ya lo mejor mi favorito no sé por qué han dicho ay vamos a darle esto con acento francés vamos a darle un toque un toque más a través la bola se pone se empieza a acelerar a su puta bola o sea directamente o sea no es como de original que si se te quedaba dos minutos así lógicamente salía disparada no aquí por sus huevos en cuanto llevas unas cuantas se dispara y no llegas ¿por qué no llegas? porque los cachorros nos han metido con el E2 y R2 una especie como de movimiento súper rápido para que te muevas de un extremo a otro con lo cual la han cagao porque no hay manera de que eso tenga la sensibilidad para ir justo en medio o sea que mal 35 pavos que me he gastado me lo podía haber metido que te lo has comprado hombre claro yo me lo compro yo lo reservé yo dije arcanoid me lo compro porque un arcanoid es imposible pero el arcanoid es imposible hacerlo mal si en el manual del amstrad te enseñaban a hacer uno total es el juego es el juego más simple que hay o sea es que podrían poner un mandril y te programaban al arcanoid y le han cogido a estos tíos y a base de cambios de diseño pues para hacerse los guays le han cagado entonces claro me había pillado la edición esta que además la trae muy bonita con pegatinas y tal vamos para calzar mesas tío con dos cojones no yo estoy es bastante es bastante malete pero como me salga no me mola mucho a mí es que ese juego me gusta mucho o sea a mí me encanta entonces todo lo que se ha parecido me mola dime dime no pero es que yo sigo jugando al arcanoid de 360 o sea que sacaron yo juego un emulador que ahí fue mi principal crítica o sea lo que yo no entiendo es que metan el teóricamente el original pero como tú dices te meten una especie de cochambre mueble raro asqueroso que no ves una mierda por cierto hablándote un poco y dice pero por qué hacen esto si en los emuladores ya hace 200.000 además emular el arcanoid cojones pero bueno a mí me hace gracia o sea con todos sus fallos que tiene que son 200.000 ya tiene todos los fallos del mundo a mí me entretene entretenido pero por ejemplo lo que te digo yo el arcanoid del Xbox Live de 360 que es del 2008 es fotocompatible con Xbox de ahora de hecho lo tenía comprado y yo sigo jugando y es infinitamente mejor que este el de DS infinitamente mejor el de NES el de Amstrad o sea cualquiera del canal hay de mejor que este sí o sea no sé no sé de acuerdo pero si a mí me siguen entreteniendo dentro de que es una mierda es la típica mierda que sabes que es una puta mierda el juego pero ahí me mola o sea me mola me entretiene vamos yo después de esto 35 a ver se llama la rama a ver pero que lleva pegatinas y lleva una postura ventricular y la edición está muy chula lleva una fajita de estas de cartón para los colegios oh que bonito y tal pero el juego es una mierda tío sí por eso y de la Mega Drive Mini a qué se está jugando por curiosidad pues a todo lo que he podido los juegos no sé si queréis saber luego de ya en más profundidad no dejadme yo no la tengo a ver yo tenía discusiones porque a mí los juegos extra que vienen me parecen una mierda o sea igual que en el anterior estaba el Darius y estaba el el Darius y el Tetris que joder este ha metido uno del patinete que duras un minuto ha metido una báscula que es un insulto o sea la báscula es que es una demotécnica no sé cuál es cómo se llama tío la báscula no me acuerdo la mierda la báscula no sé es una mierda y luego ha metido una recreativa de unas locomotoras que a mí me hace gracia porque la música es una versión de de la Yellow Magic Orchestra que es un grupo de técnicos japoneses que me gusta a principios 80 pero que que empezas a a ver toda esta mierda toda esta burra que ha metido y dices tú joder es que podría haberse haber metido otra cosa tío pero bueno yo entiendo que ha metido eso porque es más barato también te lo digo como barato no no pero si no me refiero al hecho de que a ver yo no voy a pedir milagros no voy a pedir que cojan el el Tsubasa que es el de Hacendado de Mega Drive que no ibas a la venta y lo metan y cosas así pero hombre anda que no tiene historia macho sega para buscar otro juego para que esto lo ha elegido el Okunari este ha hecho su cartada de los reyes y yo que sé le ha hecho gracia de la báscula y le ha metido y no lo comemos nosotros con patatas pero bueno el resto está muy bien es un caos de máquina porque para poder jugar para sentarse hostia que está saltando de idioma constantemente está todo bastante escondido para jugar su inicio de japonés te tienes que poner la consola japonés y elegir la parte de arriba de las dos opciones pero por ejemplo está el Final Fight Hub porque no tiene censura nadie te lo explica lo tienes que buscar tú por tu cuenta y además que son más iso de las que anunciaran porque ellos en teoría solo dijeron que habían metido extra la del Robo al Este porque está la americana y la europea no, no pero es que hay más lo que pasa es que tienes que estar buscándolas como un perrete y no hay un menú que te diga vete aquí o haz esto y tal y luego de hecho el Speed Harrier este que ha metido nuevo que es un remake que han hecho que lleva a Skullin y tal que bueno la Skullin parece que le han comido las polillas a los árboles porque tiene unos agujeros así pues se le parecía de encontrar un truco para quitar esos agujeros y que se vean más sólidos los obstáculos y tal o sea que es que está lleno de chumadas la página máquina mola solo por jugar al Rainbow Island al Running Thunder al Elemental Master este que te pide un poto sí por ahí el Rainbow Island le confunda siempre con el New Zealand Story es una cosa acojonante no se volvió esto es muy fácil el nombre pollo que fuma señor que dispara arco ya ya pero si sé cuál es sé que eso no es el Kiwi están llamando la policía la policía es Amazon es Amazon con otra con otra entrega del Arcanoi una para y otra para 35 pagos por eso es veces ahí duele que claro como en la prensa estamos un poco mal acostumbrados cargando lo mismo que te lo manden a que te lo compres evidentemente pero bueno oye por supuesto que este que está acabado porque había dicho que había jugado poquito y esas cosas vale vale muy bien pues ahora mi turno yo también estaba jugando a contra el juego y a cano y como bien he dicho yo estaba jugando a The Chan que no sé tú estás jugando real yo creo que fíjate este le estaba jugando tú o esa la dejas para la semana que viene y esas mierdas no no le tengo muchas ganas y además que leí tu tu análisis y bueno ya lo vas a comentar tú ahora y me has puesto la ciencia es muy largo la verdad uy se ha quedado se ha quedado por pilladete estás pilladete perdón ¿quién era? la policía ¿no? no mensajero que cuando recojo paquetes a vecinos que no están y estas cosas como vivo como vivo en el bajo pero bueno estaba rascando es que no parece que tienen problemillas ¿está pegado un poco o soy yo? sí sí a ver si la luna va a salir y a entrar madre mía no no es que a mí se me ahora madre mía joder se me ve se me escucha esas cosas ¿o qué pasa? sí creo que sí hay que pagar a ver Aureal estaba diciendo no te estaba diciendo que te leí tu análisis y me pusiste los dientes muy largos porque parece que es un juego hecho a mi medida la verdad sí a mí me recuerda bastante a Alan Wake ¿qué pasa? sí no no ¿qué ha pasado? un ángel ¿no? ¿o qué? sí se va esto o qué parece que hoy vamos a tener problemillas qué asco de problema te lo digo de verdad quizás si sales y entras mejor ¿eh? eso ha sido porque he venido yo ¿o qué? claro no puedo no puedo condensar mi nariz demasiada carga poligonal sí sí no es que estaba haciendo no sé qué mierda se estaba instalando mi asqueros ordenador hiper no sé qué pero bueno sí sí ahí están los problemas pero bueno que ya estamos ¿no? ¿qué pasa? no se me veía no se me escuchaba las dos cosas sí a la vez bueno bueno no sé a ver yo me he quedado aunque ibas a empezar a hablar de The Chant o sea con eso te digo todo no se lo cabía sí lo he dicho dos veces ¿ah sí? que te leí tu análisis y que me pusiste lo cierto es muy largo porque parece un juego que está hecho más o menos a mi medida sí es muy tuyo la verdad es cortito insisto no sé si me habéis escuchado o no pero bueno a mí me recuerda bastante Alan Wake porque es un survival horror pero diferente o sea no es cuando piensas en survival al menos yo pienso pues eso Resident Evil y San Angel y todos estos ¿no? Dino Crisis y demás y este es más de otro pues eso de otro de otro corte de otro de otro pelo y mola porque mezclan lo sobrenatural con una historia que yo creo que está bastante bien predecible pero está bastante bien con temas sectas que a mí me mola bastante porque además está poco explotado eso en tema videojuegos ¿no? o sea de hecho lo estuve pensando y no sé si hay te ríes Bruno ¿qué pasa? ¿hay algo de sectas? ¿perteneces a alguna? es el hombre el Erbaon acuérdate de los tíos que pintaban todo de azul incluso las vacas bueno sí pero joder tío era otro corte de juego capullo pero sí pero es una secta cada vez que ibas a prueba había magenta azul correcto pero vamos para mí bastante recomendable y encima en un juego de este AA técnicamente no está mal o sea va a 4K 6K por segundo aunque técnicamente es muy normal y está totalmente localizado al español y bastante bien cosa que me ha sorprendido gratamente que por cierto para los que se lo pillen por defecto viene en inglés o sea lo tienen que lo tienen que cambiar pero bien o sea a mí me parece que de estos juegos que no te espera gran cosa porque no ha pasado totalmente desaparecido con God of War Ragnarok lógicamente es lo que hay y bastante entretenido bastante recomendable pero bueno ¿cuánto dura más o menos? ¿es larguito? cortito ¿no? no es cortito este es cortito lo que pasa es que yo prefiero a ver cortito son 6-7 horas pero depende de cómo juegues o sea a mí no yo no me he quedado atascado ni en ningún puzzle ni en ningún combate ni nada y Bruno Bruno de que se ríe tío está fumando no además de un saga que pone ojalá un juego del Opus Dei joder macho ahí dando dando ideas ojo cuidado madre mía hostia ahora sí que ha venido la policía que se va a hablar ah vuelve con el cilicio este sí que así que viene una policía pero lo que lo he dicho juego para mí bastante recomendable si os gustan el terror pero este es un terror apto para gente lazarina es decir hay algún susto que otro pero no da no acojonar no hay no es de miedo por así decirlo es más de suspense y de misterio que de terror o miedo en sí así que eso que lo sepáis más cositas que me estás preguntando tú antes ¿no? Carlos por por Sonic ¿verdad? Sonic Frontiers ¿ha sido tú o lo estoy flipando? sí, sí, sí antes de conectar pues he estado vale, vale pues he estado jugando a Sonic Frontiers y para mí ha sido una agradable sorpresa es decir porque me esperaba una auténtica basura no sé cómo a lo mejor estoy exagerando pero yo me esperaba fuera de coña salvando la distancia balan una decepción tipo balan wonderwall o sea no tan basura porque es muy difícil hacer una mierda tan grande como balan pero teniendo en cuenta que es Sonic para que me entendáis pues eso me esperaba un desastre de ese estilo y es un juego para mí realmente entretenido con sus fallos es súper imperfecto porque es así o sea de hecho para mí lo que mejor le define muy bien es el contraste gráfico que hay entre el mundo abierto que es un es una cosa que se recuerda a los tiempos te diría que de Play 2 incluso más atrás o sea un popazo de estructuras enteras o sea acojonante sin embargo cuando te metes en los niveles propiamente dicho que pueden ser o 3D o 2D que genera 2D o 2,5D gráficamente es bastante mucho lo que pasa es que no sé es un poco es un poco raro estás haciendo pop estás haciendo pop up Sergio yo creo que cuando pones los vídeos se estropean no sé por qué al menos en mi opinión sí a largo de quitar así que luego así es así a largo de quitar por si acaso no es cuando meto por lo que estoy viendo gameplays muy largos o alguna cosa así no sé o la calidad no sabes en fin lo que lo he dicho muy entretenido muy divertido el control es bastante bastante bueno y de hecho ya hay gente que lo asemeja un poco a Super Mario 64 bueno un poquito así y además como decirlo el mundo abierto no es coñazo o sea ir de un sitio a otro puede ser la navegabilidad que para mí es fundamental este tipo de juegos porque a mí yo los mundos abiertos ya sabes que no me hace mucha gracia está bien se entretiene bastante de un punto a otro y el tema coleccionismo y tal está bien tirado eso por un lado y luego el tema de los jefes finales me parecen algunos de ellos bastante épicos o sea está insisto para mí es un juego muy notable súper imperfecto muy irregular pero en general vamos para la auténtica basura que me esperaba de las sorpresas del año al menos en mi opinión o sea que pues muy divertido las impresiones que he leído inciden precisamente en eso en que que los jefes son la leche en que es mucho más divertido de lo que parecía en un principio los problemas del pop-up que mencionas en general que es una sorpresa muy grata y muy inesperada ha salido en una fecha muy complicada el pobre efectivamente pero vamos eso sí también he de decir que mi opinión quizá no es para tenerla muy en cuenta porque a mí los Sonic en general y tantas excepciones como los Sonic Advance por cierto que estaban bastante bien o para mí el que más me ha gustado el Sonic del Rincas Sonic Adventure 1 y sobre todo el 2 a mí los Sonic ya lo he dicho muchas veces no me hace mucha gracia no lo siento mucho pues en este caso sí entonces no sé por eso lo digo para que nadie para que nadie se me enfade en fin y con esto vamos al turrón vamos a entrar ya a saco Playstation VR 2 22 de febrero a la venta por unos 600 euros en fin Aureal ¿qué te parece el asunto en general? Pues una sobrada era el precio que decía mucha gente de coña que decía lo van a sacar a 550 no a 600 jaja y toma pero vamos en la línea tan tan extraña por decirlo de manera amable que está siguiendo Sony últimamente de convertir PS5 en un producto de lujo pues esto también estos son 600 euros 650 si lo coges con el Horizon Call of the Mountain y imagínate quien quiera pillar el pack completo con la consola ya se pone en 1200 que es una animalada para unas cosas así y el hecho en sí de sacarlo más caro que la consola ya es un poco sobrada pero bueno para ellos para nosotros no desde luego o para mí al menos ya sí para mí se les ha ido 100 euros parece una pero para mí se les ha ido 100 euros por la sencilla razón de que si no recuerdo mal las originales salieron a 400 sí sí pero salieron a 400 ¿no? 400 creo sí a mí la memoria también me engañó porque yo las pillé hace un par de años que se las compré a Marshal de segunda mano yo pensaba que estaban más baratas pero es que costaban 400 pero venían las gafas peladas a eso me refiero el pack que venía con las maracas y la cámara valía 500 lereles eso a eso me refiero no creo que hay una diferencia de precio por eso o sea que no me quiero posicionar para defenderlo pero me parece una pasada al igual que y las maracas son unos mandos de Precision 3 estos son unos mandos ápticos que bueno que parece que tienen las manos metidas ahí en dos madejas de plástico pero que vienen vienen y no necesitas cámaras o sea que es caro pero es que yo también claro yo recordaba las ofertas de PSVR a 200 euros porque algo que viví yo los últimos años pero no es que estaban caras las jodidas sí yo en eso estoy de acuerdo o sea me sigue pareciendo muy caro de hecho para mí un periférico evidentemente no es justo pero a mí un periférico que es más caro que el hardware en sí normalmente me suele rechinar pero bueno esa es mi opinión a mí si se lo hubiera sacado no sé unos 100 pavos tal estaríamos bien pero a mí me parece demasiado caro teniendo en cuenta ojo que no son totalmente wireless si fuera totalmente wireless ya ahí sí que me parecería relativamente razonable diría incluso pero si yo teniendo un cable a mí el cable ese me molesta al menos en principio ya que te pones joder yo sinceramente ya que te pones te pones o sea súbelo un poco más y hazlo totalmente wireless esa es mi opinión no son wireless no son wireless y no aprovecha el catálogo de la primera PSVR eso es compatible que entiendo que hay unas limitaciones técnicas porque la manera en la que traquea el movimiento las primeras no tiene nada que ver con la segunda eso no creo que Sony directamente pudiera compatibilizarlo creo que es más trabajo de las propias desarrolladoras no eso yo he leído a ingenieros que lo desmontaban que decía que sí que es un trabajo es un proceso pero que no es ni mucho menos una cosa titánica pero la puede hacer Sony sí, sí, sí a ver de todas maneras cuando se haga a ver es que yo no quiero venir aquí de modo defensor porque yo me compré las gafas hace dos años pero que todavía no han salido yo de hecho de todos los juegos que han anunciado no me interesó ninguno esa es la clave o sea a mí a mí personalmente las primeras me las compré de salida y las he aprovechado mucho es verdad que no son las mejores gafas de realidad virtual pero sí que eran entre comillas las más accesibles por lo menos no, es que eran las más económicas es que para mí el problema es el posicionamiento es lo que dices tú correcto pero el caso y voy a lo que decía Bruno ya que vas a vender un cacharro de 600 pavos 650 pues véndemelo o sea dime o sea a mí lo que me pasa es que no me las han vendido no me he quedado conforme con qué diferencia o qué salto o qué nuevas novedades va a haber con respecto a las anteriores vale más resolución mejor traqueo y el tema áptico pero no sé no me las han vendido vaya joder Carlos tío ahí sí que no o sea te quiero decir yo estoy contigo en el que las han vendido desde el punto de vista de los juegos que no hay para mí no hay ningún system seller pero ni está ni se le espera pero en cuanto a características así más que nada porque joder las originales ya pero las quiero ver esas características o sea lo quiero ver reflejado después en el catálogo ¿sabes? eso sí a ver se supone si no es un rumor o a mí se me dio la cabeza que el Half-Life Alyx va a salir eso es un rumor y ojalá es que si sale cambia mucho el cuento a menos para mí a mí por ejemplo a ver yo el problema que tengo con la UR aunque sea llámalo Oculus llámalo PC es que hasta que tú no te das pruebas no sabes de qué coño va la vaina y eso no se puede vender en un trailer no se puede o sea si la gente si la gente supiera lo que mola el MOS se lo compraría pero el MOS los trailers que hay incluso de la secuela parece un plataformas 3D te pones el ratoncito en grande no lo venden bien es muy simple hasta que tú hasta que tú no te lo pones y lo pruebas dices hostia la virgen y entonces me lo tengo que comprar entonces claro y te tiene que gustar el juego porque yo en las ferias me tocó el The Kitchen este que me cagé vivo yo no toco esto ni con un palo pero claro yo cuando me he comprado las gafas me he ido comprando juegos que van a a lo que a mí me gusta me he comprado el Superhot me he comprado el de meter goles de cabeza el Star Wars el Squadron que lo puedes jugar todo en VR el Ace Combat que tiene 4 misiles de VR y es la hostia has probado el Ghost Giant el que eres como un fantasma grande y tienes que ayudar a un pequeño gatito y lo ves pues es una pasada Ghost Giant creo que se antes que eso tío métete con Astrobot es que este va siempre a lo raro Astrobot también pero bueno a ver un ejemplo Astrobot Astrobot es acojonante y no lo han vendido para nada o sea Astrobot es un Mario en el que está dentro en el que está dentro un nivel que tienes a tu bicho andando por encima tuyo es la hostia es un juego para mí si fuera en vez de Astrobot Super Mario VR habría sido en la hostia comercialmente hablando estoy convencido de ello yo como no tengo suerte y no me mareo con las gafas pues me wipe out la hostia todas estas cosas y me mareo como un cabrón pero yo no me mareo entonces yo hago el cabra yo juego al Star Wars mirando para arriba todas estas cosas pero claro han pasado un montón de años y he ido cogiendo juegos que me gustan el problema es que el catálogo de esta pues el juego nuevo de los tíos del Anti-Down pues es que yo no yo tengo me bajé gratis el detrón de la bruja y no lo voy a poner en la vida porque a mí no me gusta el terror en primera persona con el saludo de los cerdos ahí claro claro entonces está tenemos el juego de Horizon Dawn que no me gusta esa franquicia tengo el Anti-Down que no me gusta el juego de terror en primera persona entonces ahora mismo hasta aquí claro si pusieran actualización de los juegos de Precision VR 1 que supongo que lo habrá porque todavía no han salido las máquinas y cuando salga seguro que hay muchos juegos que se pueden actualizar o sacar parches o hará lo que sea o que lo pongan gratis y ya tenías el otro pero algo pasará entonces entonces a lo mejor pues sí me las compraré y de hecho si tuviera la pasta decir me las compro ya me las compraría porque en serio hasta que no las pruebas no te das cuenta de que es alucinante o sea es que a mí me encanta yo creo que yo creo que en cuanto ya pues eso no las he probado ni nada ¿no? pero ya solo por el nuevo sistema de traqueo de las manos va a ser una pasada porque es verdad que con las primeras era muy incómodo tener que estar en la zona de la cámara si te movías un poco hacia el lado ya te perdía un poco las manos o sea eso funcionaba un poquito de aquella manera y ahora que todo el traqueo se hace con cámaras que están alojadas en la propia gafa pues se supone que va a ser mucho mejor a ver qué tal pero vamos yo todavía no he visto o sea si van a sacar el Halix pues que lo anuncien con el Halix y entonces esos 600 pavos pues me parecerán menos dolorosos pero a mí lo del Horizon pues que pinta algo como se hizo con lo de de las Guardian que es algo narrativo cortito y fuera pues tampoco me no me compensa a mí personalmente correcto yo estoy totalmente acordado juegos juegos verbeneros como el de meter el colegio en la cabeza joder macho a mí ese juego estuve jugando una noche entera con mi familia bastante divertido 3 euros me costó unas rebajas tío comparado a los 35 de la cara vamos y el Superhot el Superhot de VR que solo puedo jugar una hora porque empiezo a sudar como un marrano a mí se me mola mucho el VR pero mola mucho el Superhot son estas cosas que son las que mucha gente quiere ver y hasta que no lo veas pues a lo mejor no te animas a soltar 600 adereles si se supone que van a salir con un catálogo potente y tal pero de momento y teniendo en cuenta que están en febrero yo lo veo demasiado justo sinceramente pero bueno yo yo quiero pensar que habrá algún algún astrobot que venderte sinceramente porque si no mal asunto de momento están apostando a todo a Colossi Mountain y poco más si que dicen en el chat de Cineville 7 VR o sea o el pero yo quiero juegos nuevos claro exactamente y el remake del 4 VR ya está en las Oculus no sé entonces claro yo quiero algo nuevo Alex bueno porque Alex es Alex pero por lo demás yo quiero juegos nuevos y efectivamente yo estoy con Bruno que a mí el catálogo todo lo que han anunciado no me interesa en lo personal demasiado al menos de momento el tren de la bruta todavía pero no te compras no te hagas 600 juegos con un tren de la bruta se supone que van se supone que está haciendo un iscomba nuevo conociendo a esta gente seguro que un modo VR no le mete sí pero un modo VR cuántas misiones es que lo de siempre a ver pero el de la galaxia es pues jugador entero sí ese sí salió y salió dos años después si me apuras o tres es lo que te iba a decir pero de en lanzamiento o sea gastarte 600 pavos yo no sé le falta todavía el catálogo pero vamos pero mucho a ver si me gasto 35 un Arcanove de mierda si tuviera una nómina pues seguramente me lo sacaba comprando porque tengo cara de pan filo tío muy bien ni que sí brunito en fin vamos a dejar el VR ya ¿no? vamos a a pasar a antes de que se vaya brunito a ver tema SEGA realizar una encuesta con los usuarios japoneses para ver qué consola mini le gustaría ver ¿tú cómo lo ves brunito? ¿cuál es tu cuál es tu apuesta? ¿o qué te gustaría cuál te gustaría ver? a ver yo lo tenía discutida con un amigo por Twitter es que la Saturn va a ser un drama ¿por qué? porque los polígonos se han envejecido muy mal acuérdate de la precision la precision la gente en su cabeza tiene unos juegos y la en la realidad cuando tú pones eso en una tele moderna se te caen los los ojos se vuelven líquidos estoy de acuerdo contigo pero pero ahí te matizo y te digo Saturn por una sencilla razón yo quiero Saturn para mí Saturn era un drama total y absoluto con juegos 3D pero en los juegos 2D era la hostia claro que era la hostia entonces si aciertas con el catálogo y encima te diría no sé Bruno tú controlabas que yo el 40 fuera de coña sin exagerar el 40% del catálogo de Saturn no llegó a Europa puede ser más o menos claro pero estamos en las mismas tú como yo quieres una Saturn japonesa claro el matamarciano quiere juegos 2D quiere ser Burning Rangers que es un juego en 3D cojonudo pero el problema es que cuando si esto lo sacan va a pasar por Sega América o va a pasar igual que con la América del Mini que van a coger y van a hacer nada esto que no sale allí lo quitamos y nos van a meter el túnel V1 nos van a meter el port de Resident Evil aquel que bailaban los polígonos la samba nos van a meter es verdad que nos van a meter a ver el programa de la Saturn es que es una máquina muy jodida de programar y esto esto es así los Zip Parties sean unos vagos pero era por la manera de programar de la televisión de los polígonos no, no de Zip Parties no a ver tú tú tienes una empresa y dices tienes la Playstation fácil de programar o la Saturn que es muy jodida de programar y que los japoneses además te la han vendido fatal porque Sony compró Synosis para que hiciera las herramientas de programación de Precision y les dio todo toman las herramientas chavales lo podéis hacer todo de PC es súper fácil ahí va Saturn no, es que tenemos unos procesadores que no sé qué es que no no hemos podido todavía traducir que pasa porque los juegos que hace la propia Sega son la hostia pero los de los Zip Parties pues dice mira de Precision de puta madre de Saturn hacemos un port y a ver que no sale y esto es así porque hay juegos 3D que son cojonudos pero hechos por la propia Sega porque porque no porque los Zip Parties se echan cuentas y dije vamos a poner al grupo y algunos y algunos porque a Sega la costó de hecho Virtua Fighter si no recuerdo mal les costó tres intentones sacarlo bien hasta sacaron tres ediciones de Virtua Fighter del uno hasta que lo sacaron bien o lo estáis flipando a ver yo es que si pudiera elegir si no me van a dar unas otras japonesas llenas de juegos japoneses tipo Astral y en Lighthouse Action y todas estas cosas los juegos de lucha 2D que había juegos de lucha 2D pero apartado no te preocupes eso tampoco nos lo van a dar vamos que nos metan los de Capcom ni de coña pero yo iría por una Dreamcast Mini tío a mí no se sabe envejecido nada hombre también también a mí Dreamcast es la consola de Sega favorita ¿vale? y también por tema generacional como que cayó como una bomba y el poder tener las recreativas en casa era impresionante y demás pero también es verdad que muchos de los mejores juegos de Dreamcast se pueden jugar en PC están en Steam y yo creo que sorprendería menos ahí me gustaría una Game Gear Mini la verdad yo creo que sí un poquito más Mini porque la otra era demasiado tocha no, me refiero es que sacaron la Micro aquella que no la sacaron de Japón porque es un pará no, eso no pero eso una reedición de la portátil yo creo que eso sí que llamaría la atención y se vería como algo diferente no sé si sería planteable por el tema de que a lo mejor es caro meter la pantalla y demás componentes pero a mí eso sí me molaría pero yo creo que ahora tenías que cambiar bastante pero tenías que mejorar la pantalla o sea, tenías que mejorar muchas cosas entonces sí, claro una pantalla de tecnología actual claro y demás oye, y Master System nadie lo comenta Master System está no hace nadie ni puto caso la pobre a ver, pero es que Master System en Japón y en Estados Unidos se comía la mierda tío Truffle Europa y en Sudamérica entonces sabes que la prioridad para ellos es Japón y Sudamérica sí, pero por esa regla de tres no sé, tío más o menos pasa lo mismo con Saturn y con Dreamcast es que no, no, no en Occidente Saturn en Japón lo petó fue la consola más que más éxito de SEGA más que Mega Drive por eso te digo en Japón, sí claro, pero ellos piensan primero en Japón y luego ya ahora mismo ¿tú crees? hombre, mira lo que han hecho con la Mega Drive la Mega Drive Mini la han hecho el catado con Tero para Japón y en Estados Unidos gracias a Dios nos quedaban las obras de lo que no metieron con el primero que el catálogo de la primera Mega Drive Mini lo hizo un gorila y dijeron coño, todo lo que se han dejado fuera bueno lo metemos aquí pero vamos o sea, es que nos han movido en un puta dedo los juegos de Working Designs para no pagar por los derechos de localización los han hecho afuera ha tomado por culo en cambio en Japón se han currado volver a contratar los derechos de todos los actores de viaje de Capitán Somasa que eso no me quiero imaginar muy de caro o sea, no me quiero imaginar la cantidad de papel de hoy de pasta que se ha costado todos los actores de doblaje que puede robarlo todo y en cambio oye, que es que queremos que demos vuestra versión del perfume pues cuesta esto es que lo dejamos y metemos en la itrap voy a tomar por culo primero Japón y luego Estados Unidos y ya lo demás por eso te digo que Saturn lo petó en Japón mucho y yo creo que si la sacarán pero voy a comprar una japonesa tío vale, vale y tú ¿cómo lo ves? eso real que no para te hablar yo lo de Saturn no vería mal que sacase el juego 3D porque el problema que tuvo la Playstation Mini fue sobre todo la emulación de mierda que metieron que que cogieron el primer emulador que vieron ahí de Mega y lo descargaron y sí que podría dar al juego Burning Rangers o Night si me apura un par de jueguitos de estas de 3D estaría bien pero con lo difícil que es la emulación de la consola no se van a meter en ese fregado y es lo que decía Bruno que sería mucho más viable una Dreamcast Mini que los juegos corrían en Windows prácticamente así que eso sí que podrían solventarlo pero yo creo que si sacan otra van a tirar por una Mega OneDrive Mini 3 con juegos de 32X y un refrito de ese estilo a ver pues tú has pensado por qué Nintendo 32X has dicho pero que sí, sí sí, nos van a rascar de eso antes que ponerse a invertir en hacer una de las otras ya verás no sé yo tengo fe en Sega no sé yo también pero mira lo que han hecho con el Orban tío ya en la Astro City no lo metieron porque no tenemos los derechos pero la Mega Drive han metido el spray del coche bastardo sin despeinarse o sea para eso sí de todas maneras pensar por qué Nintendo no sacaron el Nintendo 64 Mini cuando la NES y la Super Nintendo se formaron porque seguramente lo habrán hecho y habrán dicho esto como la gente lo ve ahora le va a volar la cabeza porque no porque los están sacando esos juegos en el servicio online la gente la gente en su cabeza tiene un recuerdo distinto con los polígonos tío yo creo que el principal para mí es opinión personal el principal problema entre comillas de las 64 Mini es el mando sinceramente que sacar ahora el mando así habría gente que nos gusta pues echaríamos una lagrimita pero la gente no está acostumbrada le das un mando así yo creo no diría pero qué es esto yo creo es mi opinión entonces no sé no sé como lo vi vosotros sinceramente yo no creo que sacan una 64 con el mando original ya lo tienen hecho para servicio online total sí pero a ver pero una cosa es una cosa y otra cosa es sacarle la consola con este mando es que no sé yo no no sé el tema de los polígonos y cómo han envejecido macho y cómo han historial pero depende de los juegos Bruno depende mucho de los juegos hace poco le he estado dando mucha caña a juegos de Nintendo 64 he vuelto a jugar al Mario al Banjo al Wave Race y uy he dicho Wave Race lo he dicho bien lo he dicho bien y de verdad que han envejecido muy bien y aparte de visualmente jugablemente han envejecido de la hostia o sea se controlan súper súper bien a ver en el Rare Replay este tienes a mí es verdad que no he jugado yo en un monitor de 27 pulgadas no me lo he puesto en una tele de casa pero pena de copilatería este Rare del Xbox One cuando las puede el Game Pass tienes el Banjo y tienes el Conker y tal se hace se hace durete lo que pasa es que hay máquinas por ejemplo una Ginkyu Mini sería la hostia no se ha jodido es una que envejece de puta madre anda que es tonto Bruno sería guapísimo además un chiquito ahí chicos te saltas te saltas la generación de lo estamos intentando y te pasas a la de joder es que esto es que esto sigue tirando de puta madre yo sigo diciendo que una Saturn con catálogo básicamente japonés con alguna excepción y sobre todo Dreamcast con los juegos bien elegidos que ahí sería importante elegir bien porque es Juan Dreamcast que tenemos el recuerdo tal pero ponte a jugar ahora a Crazy Taxi y el Lighting Way y mierdas de esas a que te lo digo que no es también bien elegido dime si se diese el milagro de que sacase una Dreamcast Mini el Crazy Taxi te lo ibas a comer vamos eso te lo aseguro posiblemente sí pero no sé es una consola muy especial el Chuchu Rocket ese se le puede meter pero es que hay juegos que no puede meter empezando por mi querido Shenmue en el chat estaba hablando otro rato de Lil Breed no sé si tenéis ese juego yo me lo compré en salida nunca he entendido una mierda yo es que era muy amante de todas esas cosas ¿os acordáis de un juego se llama Carrier? que era un a mí ese juego me gustó mucho ¿qué crees que te diga? es que el Breed tiene una mecánica que nunca entendí o sea la tía se va rompiendo la ropa pero no sé por qué y vas cayendo en trampas tampoco entendía por qué pues porque era un juego de aquella manera no quieres que te diga o sea de hecho es un juego muy de su día en aquellos tiempos yo creo pero bueno no sé en fin que siguiente vamos con Phil Spencer ¿no? es que mucho que no hablamos de él me voy a bajar me voy a bajar dos perros vale vengo en 20 minutos muy bien os digo si voy a poner el sustituto ponle ponle fin que mientras lo pone Phil Spencer te ha dicho que ostras cuidado cuidado es el maniquí que uso de soporte para las VR es como tu hermano lo único la cinta se la distingue por la cinta que parecemos gemelos sí vaya tela joder que en fin que Phil Spencer además es un tema que a este se las bufa bastante que pierden pasta 100 pagos por cada por cada serie X y 200 por cada por cada serie S que venden ¿las pierde él o las pierde Microsoft? piénase lo mismo más o menos no, eso es la pela es la pela que mal dinero no es que no he visto tan pasota porque esto era es que no no es una cosa que dijera la han pillado en petit comité o se le ha escapado no, no es que en la entrevista el tío diciéndolo tan tranquilamente palmamos paz en cada consola vamos a la calle vamos venga la calle ahí está ahí está pero joder a mí por lo menos que lo que lo reconozca y que se haga oficial a mí me parece bien lo que yo no sabía o sea tenía bastante claro que palmaban pasta pero no tanto sobre todo a mí me ha sorprendido lo de los XS sinceramente sí porque cuánto cuesta o sea es más de 50 200 pagos por cada consola es una burrada es que es mucha pasta porque además la serie XS si te gusta la vida la puedes encontrar muy bien de precio sinceramente pero yo creo que es un mensaje yo creo que es un mensaje claro de que pueden perder el dinero o sea como que no les falta pasta o sea en plan como como que sí como que les da igual o sea como no sé como esa superioridad de es que esto solo se lo puede perder también hay muchas de esas arrogancias eso es decir mira es también una visa navegantes en plan a Sony es que le mira estamos saliendo esta pérdida y nos da lo mismo y vamos a seguir y que no no vais a poder con nosotros una sacada de pecho que no se da cuenta de lo contraproducente que es es una publicidad negativa para Microsoft pero bueno de este hombre del pecho palomo que está dando gratuitas venga porque si va metiendo tripas siempre en serio yo es que en esas cosas no me fijo tío como se nota que en tripas yo me fijo pero porque también lo hago tío porque también intento ocultar la tripilla cuando salgo a la calle y voy en flam y le pensé por la vida pero bueno yo también pero bueno no pues a mí lo que más ilusión me ha hecho que ahí estoy me sorprende un poco que lo ha dicho él he dicho que no ve el futuro o sea que el cloud gaming no cree que sea la evolución por así decirlo de los videojuegos y claro con lo que tiene este del project cloud y todas esas historias juego en la nube que se supone que es una de las bazas más importantes de Microsoft ahora mismo junto con Game Pass a mí eso es mi opinión porque yo creo que están demostrando que las consolas en sí de Xbox se la suda lo que es el hardware o sea le interesa de Xbox la marca eso sí pero yo creo que el hardware le da exactamente igual de hecho están tan contentos con PC lógicamente está ahora mismo arrasando la plataforma más de moda y dominante el caso es que a mí eso por lo menos dice joder si realmente lo piensa me parece guay sinceramente porque ya sabes lo que pienso yo de juego en la nube y de todas esas cosas que no y de hecho mira de Stadia por ejemplo no sé cómo lo ves tú galleta que a mí te molan mucho estas mierdas a ver yo como decía yo creo que este mensaje es un poco pues como decía también Aureal un poco contraproducente y que parece que lo que quieren es como presumir de que es una de las empresas más grandes del mundo y se pueden permitir cualquier tipo de pérdida si con ello pues dan un mejor precio al usuario o un mejor servicio o lo que fuera yo creo que que va por ahí un poco el mensaje y después a mí una cosa que sí que me molesta mucho fíjate yo soy un cliente del Game Pass sobre todo en PC aunque también tengo la consola me uso sobre todo en PC y me encanta el Game Pass o sea para en cuanto a en cuanto a multiplataformas la verdad es que es la caña el catálogo que suelo es meter para todos los gustos o sea por lo menos a mí me tienen satisfecho sí pero el tema este del año que viene es el bueno sí que me tiene ya un poco mosca y fíjate que hace nada salió la 1.0 del Grounded lo estoy jugando o sea que no voy en plan hater pero es que es una locura o sea es que es lo que te digo lo que me molesta es tío pues no vayas entonces de que vas de compra de estudios y que vas a hacer juegos 4A no triple A ya sino cuádruple A una cosa u otra porque el mensaje ese de los grandes estudios y de los grandes juegos pues es que lo llevan diciendo desde 2018 2019 y todavía no no quiera se les fue para mí es que perdieron una generación o sea lo digo así de claro para mí la generación de One fue un poco en cuanto a no gestionan bien los exclusivos por H o por B no tengo ni idea pero no no la dirección de estudio first party no no la llevan bien y mira hace poco hace un par de semanas lo hablaba precisamente de esto con Sergio me comentábamos que que es que es una es una vergüenza es decir la batería de juegos aquellas que anuncian en 2020 y los estudios todos los estudios que han comprado pues están a la sopa boba a la sopa boba de no mira eh eh Helbley hemos puesto la caquita de los pájaros Helbley tío de hecho que parecía que estaba que habéis hecho no este mes solo hemos hecho eso y cobrar cobrar de Microsoft que se está viviendo de puta madre así y lo que yo le decía que si estos juegos eh perdón si estos estudios fuesen todavía independientes la gran mayoría ya habría sacado los juegos mejor peor pero todos los juegos estos que han anunciado ya estarían en la calle pero están aquí viviendo ricamente y de las rentas y acumulando año tras año y que el exclusivo de de Microsoft de este de esta de esta etapa de esta temporada haya sido Scorn pues chico yo creo que sí es lo que la conversación la tuvimos el otro día pero yo creo que fíjate ahí Microsoft creo eh desde fuera y sin tener ni puta idea lógicamente pero la sensación que da es que Microsoft tiene mucha pasta debe ser un partner muy bueno en realidad es decir deben dejar hacer lo que les da a las pelotas y para mí el mejor ejemplo es 343 Industries o sea lo de 343 Industries es una puta vergüenza o sea así de claro lo digo es una puta vergüenza o sea es un desastre total y absoluto y el lugar bueno sacas el halo que me parece muy bien es decir ya les aguanta hasta el final sale el juego el pos lanzamiento ha sido una vergüenza un desastre absoluto o sea todo lo que prometieron no han hecho absolutamente nada o sea es un juego más o sea se han cargado para mí es que se han cargado la saga ya en general y siguen ahí o sea en lugar de coger y chapar es decir o sea chapar o en lugar de darles algo es que de ahora en adelante vais a hacer juegos de mierda o sea así de claro el presupuesto os lo vamos a rebajar un 80% hasta que demostréis que sabéis hacer algo o sea así de claro entonces claro como deben deben de ser muy buenos muy buenos partners porque no deben de meter ningún tipo de presión pues claro ahí los desarrollos se prolongan ahí en el tiempo y dices pero bueno pero van a sacar de los 200.000 estudios que tienen piensan sacar alguna vez algún juego que no sea Pentiment o juegos de ese estilo y jugar que hay proyectos como Fable tío que a mí por ejemplo quitando el 3 que era más regulero yo es una saga que le tengo muchísimo cariño y tío no se ha visto nada solo un teaser Fable el Avow el Indiana Jones Contra no no es que precisamente es otro de los temas que mencionábamos que Sony ya no me no se me puede acusar de Sony precisamente pero Sony lo que hace es decir vale te cojo estudio X toma dinero todo el dinero que quieras pero a ver me tienes que cumplir estos plazos me lo tienes que sacar con esta calidad y voy a estar encima para que sea con estos estándares de producción y yo lo que mencionaba Sergio que me lo haces bien perfecto venga te apoyamos y el siguiente es tu juego que lo haces mal o regular como Days Gone lo siento adiós adiós acabó y van sacando van sacando los jugazos van sacando los triples y le van pasando la mano por la cara a Microsoft en ese sentido en el tratamiento de como llevan los exclusivos es el día y la noche la verdad y es lo que os digo que me da pena porque hay un montón de comunidad el tema de juego cruzado con PC me encanta tiene cosas muy chulas el mismo Game Pass me parece alucinante para un montón de usuarios es la caña porque con poco dinerito tienes de todo pero el tema de los exclusivos es que es un poco indefendible no creo que nadie pueda de verdad defenderlo con argumentos porque sobre todo ves lo que hace la competencia que vale no es que Nintendo y Sony saquen chorrocientos exclusivos a lo largo del año pero siempre te sacan dos o tres super tochos que por lo menos si que te da esa sensación de decir mira he cogido esta plataforma y no esta otra pues por estos motivos porque sé que voy a tener este tipo ya otra cosa es que te guste el tipo de juego que hace Sony o el tipo de juego que hace Nintendo pero es lo que os digo si equipo se posicionara full third party yo lo apoyaría pero es que encima van de eso de compro estudios vamos a revolucionar aquí sagas increíbles cuatro o sea cuádruple A y es como tío pues lo estamos esperando con las manos con los brazos abiertos estamos esperando eso pero no llega sí para mí de hecho vamos no lo sé para mí los mejores siguen siendo Nintendo o sea teniendo en cuenta o sea sin entender todo lo que queráis pero incluso joder no no pero quiero decir o sea la gestión que hace de su teniendo en cuenta que su consola no recibe gran parte de los triple A de las de las third party pues se lo tienen que currar y tal y yo creo que quitando un año los juegos de Nintendo están bastante bien en cuanto a en cuanto a ritmo lanzamientos luego ya te pueden gustar más unos u otros pero es así y luego está Sony que a mí por ejemplo un ejemplo que me gusta es por ejemplo Days Gone llegaron tal Days Gone le metieron pasta tal y el juego salió regular o al principio mal y luego regular y luego teniendo en cuenta ¿qué ha pasado con Days Gone y con Benestudio y tal? pues no lo han desmantelado pero han dicho pues vosotros no estáis a la altura del resto de Insomniac de Naughty Dog y todos estos entonces pues ahora el Days Gone 2 no sale es que es así de sencillo yo creo que también es un caso de veteranía o sea quiero decir Nintendo lleva mil años volando sola entonces casi no necesitan los third parties o sea ellos ya esa tarea la tienen mega superada Playstation a su manera exactamente igual o sea tienen y Xbox pues eso me parece que o le cae un estudio que particularmente lo haga bien o como ellos tengan que cuidarlo y gestionarlo bueno lo que hicieron con Lionhead por ejemplo o sea una vergüenza que a mí era un estudio que me flipaba verdad que los últimos años ya sabían desvirtuados porque les pusieron a trabajar en el Kinect como locos pero Jobar ha habido también grandes pérdidas ahí y hablamos mucho de como Electronic Arts trata sus franquicias y demás pero eso es diferente para mí fíjate para mí es distinto o sea a mí la sensación que tengo con Electronic Arts es que está deseando cerrar estudios y cerrarlo de todo y Microsoft es al contrario eso es Microsoft como tiene pasta y les da igual porque les da igual porque tiene Game Pass o sea si yo sigo diciendo que es que la historia está de Microsoft de Game Pass si tú a Microsoft le quitas Game Pass porque Game Pass a ver es un servicio que está de puta madre porque se puede costear porque está Microsoft detrás o sea Game Pass yo creo que Sony de hecho fijaos lo que está haciendo y Nintendo es viable que pueda costearse eso o sea es que no no lo puedes hacer porque palmas muchísima pasta durante muchos años hasta que eso es rentable es que es así de sencillo si tú le quitas Game Pass ya me dirás tú para qué tienes una Xbox o sea si tú quitas Game Pass o sea para mí Xbox se entiende ahora mismo ojo por Game Pass que es la hostia o sea si tú quitas Game Pass que claro habrá gente y digo cabrón es como si tú quitas los juegos del party de Sony pues sí también y esto soy totalmente sincero yo defiendo el Game Pass y me encanta los juegos que después me molan y le veo que vaya a rejugarlos en un futuro los compro o sea que hasta le veo un poco la idea y la historia pero me da pena que al final lo primero que tú digas de una consola no sea un juego sino un servicio o sea me parece que tiene poca alma eso y es lo que os digo a mí el Game Pass ojalá eso dure muchos años y sea próspero pero coño al final estamos aquí por los juegos no estamos ni por los servicios ni por los precios son cosas que influyen mucho ojo sí nosotros pero en general míralo si es que hay 22 millones o 25 una cosa así de usuarios de Game Pass o sea que sí pero no o sea nosotros no pero por eso te digo pero qué pena que al final tu argumento sea el Game Pass que es un servicio que es lo que digo como qué sé yo o sea yo prefiero pues yo por ejemplo apuesto por desarrolladores que me molan o por juegos por sagas sí que no se pueda decir que tenga unos buques insignia la consola ahora mismo que carece de ellos de los que hay así no no puedes decir prácticamente nada que sí que sí y en la época de 360 lo hicieron bien y jovar a mí me encanta Halo es verdad que desde Halo Reach no he continuado pero los Halo me encantan tienen Gear of War o sea tienen nombres propios increíbles pero hostia es que nadie puede nadie puede negar que se han ido desinflando por H o por B ¿no? sí es la realidad o sea ni más ni menos pero bueno que a mí insisto volviendo a lo de lo de Phil Spencer lo del servicio en la nube el cloud gaming este que no sea el futuro que no sea digamos por tanto tienen que ir a mí me parece a mí me parece bien pero bueno a ver siguiente tema Embrace Group que compraron adquirieron pues la de Dios es Cristo títulos o sea títulos estudios y demás estrés de Square Enix como Square Enix Montreal que en un principio lo han chapado tal cual así le cambiaron el nombre y duró un mes se le han mandado a tomar por culo ¿qué os parece Aureal? estos son los que sacaban los Go ¿no? Lara Croft Go o Tomb Raider Go o algunos de estos que a mí me gusta que a mí me gusta bastante esa saga por cierto bueno habrán hecho cuentas lo que han hecho ha sido integrar a unos cuantos en Eidos Montreal y tirar por ahí pero vamos que tampoco es que tuviese tuviese unos superjugazos ahí no tenía mucho peso específico correcto pero bueno a mí se los han reubicado los trabajadores a la inmensa mayoría de las etapas a mí no me parece un drama quiero decir no me parece bien pero me parece un drama galletas igual supongo no pues a ver cómo termina o sea estos movimientos le darán miedo a los fans de esas sagas o de esos juegos pero bueno quizás sea para bien es que no lo sabemos a ver a ver qué tal termina todo este tema de Square pero pero en fin yo sí que le tengo bastante cariño a algunos de los juegos que hacían así que a ver sí que por cierto se me ha ido todo el rato estoy teniendo como estáis comprobando serios problemas para poner los vídeos así que si podéis meterlo de vez en cuando y por cierto se me ha mandado al correo la lista de Brunito para que los pinchéis vosotros que lo iba a hacer yo pero esto me va a petar no sé muy bien por qué porque está como siempre pero bueno en fin y a ver noticias positivas que todo tiene que ser no tiene que ser todo negativo de Tempris Group nuevo Deus Ex ya estaría en desarrollo según Insiders como me gustan esas palabras los Insiders ¿qué te parece? yo esa yo esa sí que me la creo ahora lo que no se sabe si es remake remaster una nueva entrega pero yo sí me lo creo y me lo quiero creer además ¿tú no lo ves? ¿o tú crees que está muerta en la saga? no yo creo que sí que tiene una oportunidad para sacar para revitalizarla mirar hay espacio para ese tipo de juegos mirar Cyberpunk con todos los problemas que ha tenido pero hay una audiencia ahora mismo que demanda ese tipo de juegos así que yo espero que sí lo único que me da miedo es que intenten abarcar demasiado porque están haciendo otras cosas están haciendo una nueva IP también así que no sé sí, sí les está les está contiendo además a mí este estudio me gusta me gusta especialmente ¿tú Galleta? ¿lo de Deus Ex? bueno a ti se te mola ¿no? se te pega sí, sí me molan mucho y hombre yo prefiero que sea uno nuevo yo le tengo mucho cariño al primero porque creo que es el mejor en cuanto a a a decisiones o sea la cantidad de líneas y formas en la que podías abordar cada misión pero también pero también creo que el de PC vale, vale exactamente pero creo que es un remake muy difícil o sea creo que traer ese juego a día de hoy requiere pues eso un trabajo de cero y muy muy gordo entonces casi casi mejor hacer un nuevo ¿no? sí, yo también hay menos margen de error yo creo sí, yo creo que yo creo que mejor sinceramente o sea lo tiene más para mí tardarían casi menos sinceramente y tampoco sé en este caso qué ganarían más allá de pues eso sí porque tampoco creo que no sé o sea es un juego de culto y demás pero tampoco creo que por sí mismo el nombre ya fuera a vender ¿sabes? no creo que sea el caso de un Resident Evil 4 por decir un ejemplo de un remake reciente sí, sí correcto sí, ahí estoy bastante bastante de acuerdo la verdad pero bueno ¿y de Fable? ¿qué pasa? ¿qué dicen que estarían ayudando a Fable? pues como a lo mejor se lo hacen a lo mejor se lo hacen entero yo cada tres semanas no sé si os pasa a vosotros pero cada tres cuatro semanas veo que alguien dice ah me han fichado en tal estudio de Microsoft estoy trabajando en Fable estoy trabajando y me da o sea me da un mal rollo porque es como tío todavía están fichando a gente o sea yo ya quiero que enseñen tío por lo menos que enseñen porque que a mí eso me pasa con Perfect Dark que yo creo que mira que me gusta yo creo que eso no va a salir en la vida y ojalá eso no va a salir y eso tiene que estar dando más problemas vamos eso no eso tiene que estar super empantanado pinta regular ahí estamos de acuerdo y es que es difícil además hacer un buen estudio de cero y si encima es triple A es el triple difícil entonces yo no sé yo habría precisamente con este de Coalition y demás habría sido menos menos ambicioso la verdad es ir más paso a paso y de construir algo y no querer pues eso reinventar la rueda con un equipo que ni se conocen y en fin no sé ya estoy un poco negativo con todo eso pero ojalá ojalá no sea así la verdad bueno bueno pues oye vamos a terminar la actualidad con los gameplays por ejemplo el primero Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse nueva entrega de una saga que a mí he de confesar me da bastante igual porque a mí lo de atacar tirando fotos y tal me da un poquito en fin me da patadas pero bueno a ti se te mola ¿no? A ti tampoco a mí sí tengo pendiente el último remasterizado que sacaron el 4 y este este es el el del 3 que estaba inédito en occidente que sacaron creo que era Paraguay parece y la verdad es que sí me apetece tenerlo pero poner cosas de cariño a la saga no porque sea aquí la bomba ahora mismo no sé qué tal aguantan ahora estos juegos ahora si generan la misma tensión o si te da lo mismo no sé a mí es que no me nunca me ha o sea me llama la atención hasta que me ponga a jugar y digo pues es que a mí esta mecánica no me gusta o sea la mecánica el core del juego no me trae lo más mínimo hacer ahí fotos a los fantasmas que se vean y tal que no y tú Galleta pues yo nunca he jugado esta saga pero el trailer sí que me ha llamado la atención la verdad o sea a mí ese rollete me mola me saca un poco que la chica vaya en ropa interior transparente eso como te lo digo ahí con el crochet pero pero quitando eso no he disfrutado de muchos juegos así survival horror japonés y la verdad es que cuando he visto el trailer he dicho oye pues para un cumpleaños no está más es peor Carlos en el este como se llama en el Lady of Dark Water o que sea que se empapa y encima los cabrones lo justificaban no porque cuando te empapas es que los fantasmas pueden hacerte más daño pero tío que te has metido para que salga la pobre muchacha ahí empapada transparentando lógicamente los álculos de cámara y tal pero y que no me parece mal o sea hacer un juego con toques eróticos pero que si lo que quieres es transmitirme tensión y miedo pues quizás no sea lo suyo si no lo suyo si yo estoy bastante de acuerdo tensión a lo menos si me provoca miedo miedo no la verdad si tensión por a ver que pasa al final se termina ahí del todo en fin siguiente que este sí Evil West he de decir que de los juegos así como decirlo no de los más esperados de los que más me apetece probar al menos en mi opinión no sé cómo lo veis a mí este me me llama bastante ahí tiro sin tonizón es cierto que a mí la ambientación del oeste pues un poco como Lázaro me da bastante igual para mí y monstruos ahí técnicamente parece que cumple bastante bien yo ahí compro compro a saco no sé si luego tendrá argumento pero es que en estos juegos que me da igual o sea de hecho yo creo las secuencias hasta me las saltaré Aureal pues yo también lo estoy esperando con bastante ganas probé una demo que había para para prensa de un par de niveles y está muy bien porque es un juego que no que no engaña va al grano de decir una relación sí es todo en ese plan acción constante voces constantes y darte un arsenal variado de tiros y machacar enemigos y es justo lo que decías tú la historia es lo de menos está en un segundo plano totalmente así que puede ser una sorpresa está a punto de llegar también ¿Cookie? pues Kookie cada vez me encanta la cantidad de variantes o sea es un apodo rico a mí no me interesaba nada la verdad no me interesaba nada pero este último trailer sí que me ha llamado un poquillo más la atención ahora que he podido ver un poquito más en detalle alguna mecánica el gameplay no sé no es mi estilo de juego pero sí que me mola porque me recuerda un poco a la época de 360 porque si no eres una patata que no ha salvado el mundo de una invasión alienígena exactamente todo se me queda corto pero pero en serio este último trailer sí que he dicho ostras pues no es tan genérico como yo pensaba así que bien hombre bien ya está por cierto hola de nuevo brunito hola ¿qué tal? ¿qué tal mi sustituto? mejor que yo que sí ¿qué te iba a decir? te han sacado los perros a ti ¿no? por lo que noto o sea que te falta el aliento de algo ¿no? estoy ya mal yo estoy ya en calesa en calesa a todos lados madre mía vamos seguro que ha subido la audiencia con la cabeza esa que sí total pues seguramente o sea tampoco me fijo en eso la verdad pero sí habrá habrá subido a un usuario más más barato que un soporte oficial de PC son VR y encima inquietante ¿para qué quieres más? inquietante lo de la cinta maniquí de pelucas en Amazon chavales vuestro amigo la cinta parece que es lo que te encuentras cuando ves una noticia de tal jugador ha cogido la katana y ha matado a sus padres ¿no? tu cuarto es ese cuarto bueno a ver es el psicópata pobre el maniquí de peluca vale como 16 euros o algo así y el soporte como yo me pillé la gafa muy tarde ya trato 40 pavos 50 pavos y va a pagar eso tu padre mejor psicópata que arruinado dime hablando de psicópata o sea doy por supuesto he dado por supuesto que tenías el maniquí antes de la subr y lo usas para eso no no te lo has comprado claro es que a ver costaba a ver pero como voy yo no uso peluca ¿para qué coño iba a tener yo eso? yo que sé tienes muchas cosas Bruno eres un tío muy raro lo que pasa es que cuando se las compré a Marçal me las iba a traer de Barcelona dije joder yo no tengo soporte para poner esto ¿dónde coño lo pongo? entonces pedí 40 50 pavos porque ahora ya habían pasado años ya es como los mandos de BUB que ahora te piden 130 pavos por ellos y digo ¿dónde coño? dije coño pues ya está como leí Luthor un maniquí de peluca ¿sabes cuánto me cuesta? que me parece bien pero que lo dices como si tuviera obligatoriamente que estar ahí en un soporte que si lo ojo Bruno a lo mejor creo que si lo dejas encima de una mesa no pasa nada a ver me pueden pasar varias cosas una que se vayan al suelo dos que vivo en 36 metros cuadrados yo tengo que magnificar el espacio es que parece el vídeo este de la tómbola antojitos te falta el gancho ese para coger ahí está tocado aquí el peluchito son 36 metros cuadrados de casa esto es una casa es un submarino vale 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 yo entiendo yo entiendo que tú vives en un piso noble que tenéis entrada de servicio y todas estas cosas esto es una antigua oficina o sea los techos son confiorescentes vecino de vecino de José Luis o sea estamos ahí mano a mano vamos entonces que te voy a contar estáis ahí en Rich Manor que broma gilipollas hasta ahí el vecino de el vecino de el vecino de José Luis en Modric o alguno de estos pero yo yo solo quiero dar un consejo a la gente a ver si he comprado las gafas nuevas y dirá vas a pagar 50 pavos por un un trozo de plástico sé imaginativo cómpretos una cabeza de maniquí joder tío no sé tío eres un tío peculiar a mí me hace gracia me mola peculiar jamás hubiera en mi cabeza o sea no me compro un maniquí para dejar el VR ni de coña o sea me parece además los maniquíes me parecen inquietantes de las cosas que más me pueden acojonar yo en su día intenté comprarme un esqueleto de estos médicos de escayola para ponerlo en el sofá ¿cómo? eso es súper práctico con una camiseta a los Maiden para recibir a la gente tío no sé qué decir no sé qué decir a eso Bruno yo que tú no me juntaría mucho con Oreal porque eso puede ser la hostia somos dos personajes que tenemos un gusto estoy viendo que tiene la cabeza de Helga hasta ahí puesta es una persona con gusto la levantas y gotea en cambio Sergio está viviendo en un game por lo que estoy viendo en la imagen tío sí da mucho de sí el croma de hecho el fondo es la hostia ojalá también te digo de hecho lo que más me gusta de este fondo es la R el logotipo de Raid me parece la polla estoy de hecho todo el rato mirándole es algo fonante eso es la casa de alguien ¿cómo? yo qué sé esto es en una tienda no sé qué es esto no sé Bruno no me lo planteo haz una foto a tu fondo y me lo pasas y me lo pongo que también me mola no me hace falta puedes coger cualquier fotograma dentro del laberinto de la vieja que vivía en la basura y usarlo sí pero basura con calidad con el fondo de Raid y estas cosas es lo mismo pero vamos a mí me gustaría tener como real por si todo bien ordenado sí es que lo que tiene es el psicópata que lo tiene todo es lo que tiene los talks por cierto tú también tienes ¿no? Aureal ¿tú tenías un montón de talks o me lo he inventado? ¿o yo tenía más que tú? ¿qué talk voy a tener? no sé ¿no hable contigo de talks? ah pues me perdona entonces he hablado con otro vale 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 hay los años los años sí 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 hay alguien que tenía más allá y Carlos por ejemplo que tiene la manta en el brazo del sofá como en los anuncios de Ikea que yo tengo la manta tirada encima del sofá ahí por arriba tío a mí lo que más asco me da del set del galleta es la guitarrita ahí que tiene ahí en el fondo no es una guitarra es un ukelele o sea da todavía más asco es que veo parte solo peor mejor me lo pones el cazapaz para ver no no es que yo aparte también toco estas mierdas me lo regaló mi padre me lo regaló mi padre tío y yo qué sé que sí que sí gracias a Carlos venga sí sí alguna canción bajonera ¿no? así que se lleva ahora algo de Silvio Rodríguez que es el favorito de quién de Silvio Rodríguez somos cuatro somos cuatro personas elegantes porque ninguno tenemos el saxofonista de Escayola ¿cómo? qué horror ¿te acuerdas? todo es programa en televisión española que nacían desde desde Barcelona en los 80 siempre había un saxofonista negro de Escayola gigante como tocando y lo ponían en todos lados un micro de estos en la mesa un micro de estos antiguos ese saxofonista ha salido en más programas que Bertino Osborne tío joder mira lo que nos piden Carlos los acordes de la cana y pues eso viene con eso a mi mejor te triunfas al menos conmigo triunfaría bastante vamos a ver está en proyectos está en proyectos está en proyectos ¿no? bueno bueno como los juegos de equipo estamos trabajando de ellos bueno si para el año que viene a lo mejor sacamos algo que se nos va gameplay ya el último terminamos actualidad a Tommy Hart que además con lo que ha pasado con lo que se ha acabado de ver luego partes ¿no? así ya se penta ya se penta a mi me mola lo que me moló que me parece bastante original ah paso de poner a tomar por culo lo ponéis vosotros esto lo va a reventar si pues lo pongo un segundo por cierto yo en la almata en la almata de porcelana estoy a punto de regalar un colega por su boda Bruno sigue con la está todavía con el no he visto los comentarios ahí dicen la almata de porcelana gigante eso está a punto de compelos esta noche cruzamos el Hadouken ahí tenéis el trailer ahí estamos bien bien como manejo como el tiki taka bien bien pues vas a estar con el tiki taka porque ahora vas a poner todos tú porque a mi me peta esto tío y no se que pasa así que vas a hacer de control improvisado de hecho vas a empezar tú el solomillo para quedarte luego tranquilo y ya está y luego nos pone menos aureal que parece que le va a Bruno lo pones tú así que ya tiene función galleta en fin que coño lo pongo yo si eso vale pongo yo los de Sergio donde los ha puesto Sergio donde están los míos en ninguna pero te los paso ahora te los paso al mail y que tal la Tommy Heart o Heart como tú has dicho a mi me mola sinceramente a mi me mola yo lo voy a poner en barbés lo voy a poner en cuarentena porque ha salido una noticia un poquito escamada ya pero a ver te digo primero el juego en sí luego la noticia también el juego si es así vamos lo compro 80 veces me flipa la estética el rollo que lleva ruso retro y que va a ser un Bioshock 4 camuflado muy 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 chulo si es así si es así si es así me va me va como el culo también a mí ahora no sé por qué sí pero tú no tú no te vas pero si es el es el puto ah pero es que lo estoy viendo a 4k espératelo adiós ahora ahora la resolución modesta ahí ahí sí que sé no yo lo sigo viendo como el culo pero bueno da igual no pasa nada a ver Brunito pronúnciate esto tiene buena pinta espero que sea un shooter enorme tan mecánicas de mierda de estas varas que luego no me gustan yo quiero cosas simples igual que yo sí que seguro no coño la cerveza fría y los otros simples macho tiene mucho rollo a Bioshock ¿no? recuerda mucho sí de hecho vamos creo que no lo ocultan o sea me parece bien inspiración y tal ¿y esto quién lo ha hecho? este de Focus pero hay de todo a saber es un estudio ruso me parece a mí estéticamente me flipa me ultra mega flipa lo que pasa es que es verdad que se ha eternizado un poco el desarrollo la primera vez que enseñaron el combate era regulero ya lo que se ha visto después está mejor pero pero ojalá 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 sea como como pinta ¿no? porque es igual sí a mí me gustaría saber dónde son estas imágenes que parece un PC a toda potencia pero bueno sí tiene toda la pinta al menos era barato ¿no? pues los juegos de Focus gustan todos 40 pavos como mucho ojalá que eso se dice pocas veces pero es cierto le he hecho las dos peinetas cuando ha dicho eso sí la verdad es que bien sincronizado pero bueno y ahora la parte mala Aureal ahí que te gusta pues la parte mala es que igual luego es un rumor que ha soltado a alguien para hacer daño al lanzamiento pero decían que el desarrollo ha sido un desastre y que todos los trailers que han sacado son vertical slides que han hecho para las compañías para los inversores para decirles no, no esto va a ser un juegazo pero que no no están teniendo muchos problemas y que igual es un bluff el juego al final pero bueno habrá que esperar ¿en serio? sí, sí que por eso los trailers se ven tan bien porque eran todos retocados pero claro está hecho los trailers es ultra falso pero es que luego yo eso también lo cojo con alfileres porque han sacado un montón de juegos de trailers un montón de gameplay no sé me parecía un poquito excesivo que absolutamente todo fuese todo falso pero bueno cosas más raras han visto sí puede ser sí pero bueno yo le tengo yo le tengo fe independientemente del crunch y todas esas cosas pero vamos yo creo que si sale el tema del crunch yo creo que el tema del crunch en el 90% de los estudios de desarrollo y en el 90% de las empresas en general ¿sabes así? yo no puedo decir nada porque soy autónomo pero vamos yo por lo que veo y por lo que hablo está todo el mundo trabajando más de la cuenta es que es muy triste pero es la realidad pero bueno nadie trabaja menos de la cuenta es verdad nadie se queja de eso sí es lo que hay en fin vamos con el solomillo ya directamente a ver top esto es sencillito lo habéis que entendía la primera hasta el galleta top 5 juegos o sagas de sega más sagas porque tiene más sentido pero me vale también y top 3 basura que sega aunque Bruno diga que no y le duela tiene mierda pero para dar y para tomar te guste o no tiene mucho ¿qué orden? pues yo empezaría galleta para que luego te quedes ahí tranquilo puedas poner los vídeos de Bruno mío a mí déjame para el final porque como tengo un montón de cosas las puedo ir cambiando y luego que vaya Brunito y Aureal para que por si Brunito se tiene que ir pues eso y ya está no no yo el pedo está en bajos vale vale me da igual pero se empieza galleta así de paso nos quitamos sustos ok no no mi top es incontestable como siempre pero o sea que seguro que os mola y sobre todo a los más cegueros el primer juego del que voy a hablar sería mi top 5 es de la Master System que es de las primeras consolas que tuve y se llama pues Wonder Boy 3 The Drown's Trap yo en esta consola pude jugar muy poquito el juego al perro al perro no le apareció perdón perdón no estoy de acuerdo voy a cerrar la puerta espera como digo yo de SEGA pues sobre todo jugué mucho 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 a ladrilla pero si que tuve la Master System y en esa época ¿qué pasa? no lo hacías ni puto caso tío pobrecilla ¿a quién? ¿a la perra? no coño a la Master System macho pues no es que es eso que mis padres en esa época no me compraban juegos veía que en fin que eso ese dinero del presupuesto se iba solo para mis hermanos mayores y entonces pues eso pues tuve que tirar más de juegos de amigos y alquilando y me alquilé este juego y me flipó porque me pareció como que mezclaba un montón de cosas como que tenía plataformas pero también acción tenía toques de metroidvania que sé que te encanta esa palabra Sergio porque al fin y al cabo podías escoger diferentes rutas tenías que hacer el backtrap cuando cogías habilidades y demás y me parecía como muy innovador en ese momento para mí a los ojos de un niño de 7-8 años que tendría aparte este juego hicieron el remake en 2017 y se lo recomiendo uy bien anuncio espérate bueno es de Sony déjalo encima de Sony o sea que está bien mira el paso y todo metanarrativo aquí aquí lo puedo meter el remake salió además estupendamente bien así que a los que le llames la atención y quieran jugar una aventura clásica es brutal tanto en cuanto a sonido como imagen respetaba totalmente al clásico y lo actualizaba porque los nuevos gráficos 2D y Sprite 2D eran una pasada el remake es muy bueno y tenía una cosilla guapa que es con un solo botón podías cambiar entre gráficos antiguos y nuevos y música antigua y nueva que es algo que me mola mucho que ahí además se ve como se ha hecho el remake a escala 1-1 aunque le hayan metido más detalles y más efectos y como os digo es un juego que le tengo muchísimo cariño y de los mejores de mi Master System 2 creo que era nunca entendí eso del 1 y el 2 aquí a España llegó directamente la 2 no, no era 1 y la 1 también la 1 lo trajo pero en el 87 tenía yo 3 años yo creo que era el 87 no, no el 87 en la micromanía viene el anuncio no sé si vamos a jugar un poco antes pero el primer cartón que sacaron y luego ese modelo que se estuvo vendiendo hasta que ya después de que salía Mega Drive sacaron la Mega Drive 2 digo la Master System 2 joder tío yo fíjate en serio yo creo que era antes en Match pero bueno no, no, no en Japón sí en Japón está la la SG1000 la 2000 la Master 3 pero la Master en vamos en la micromanía del 80 pues como la NES la NES aquella que salió en el 87 un anuncio de corte inglés que era la Asian version pero era un desastre la distribución aquí pero bueno muy bien no, pues sí sí en aquellos tipos se lo cabía tío pero bueno muy bien me ha gustado tu inicio Carlos en el chat están flipándolo es un toro muy respetuoso vais a ver que es un toro respetuoso el mío también están diciendo que Zelda y Mario no, no yo no hago trampas es que es mentira pasa que no se me comprende pero aquí no puedo meter cosas en Nintendo porque no bueno mi toro 4 un salto de generación y mi toro 4 nunca he sabido pronunciar el nombre de este juego pero Toy Jam que mira tiene un aire ahí bueno no quiero tampoco pasar con la confianza el caso juegazo que jugué con mi vecino en cooperativo porque este juego tenía pantalla partida y eso molaba mucho supongo que todos lo conoceréis pero bueno la premisa es tan chula como que dos aliens raperos chocan su nave contra un planeta que encima se llama Funko Tron y tienes que a lo largo de niveles que tienen una cuenta atrás pues tienes que ir recuperando las piezas perdidas de tu nave aparte de otros elementitos mientras luchas con un tirachinas y lanzas tomates a los aliens me moló un montón porque me pareció súper original o sea me acuerdo de hecho de verlo en las revistas y no entender el género o sea como diciendo esto que es o sea lo veía como algo súper nuevo y me flipaba la estética súper 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 ochentera o sea parecía que estabas viendo unos dibujitos animados de la época y eso me recuerdo que me moló un montón y me impactó mucho y aparte como os digo a mí lo que me lo terminó de vender era el cooperativo con colega ahí a pantalla partida que en una aventura en esa época pues era algo no tan habitual la verdad en un juego que no fuera tan arcade así que ese es mi top 4 como sabía que ibas a meter este tío como te pega mucho sí la verdad que sí la verdad que sí que me pega sí súper gafapasto o sea te pega anda ya no hombre no ya 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 metéis eso por por porque sí y bueno ya entramos en la fantasía ya entramos en la fantasía del top 3 a ver si también me acompañáis en esta uy mal mal eso ya es que mal 3 es samba de amigo que asco que asco le tengo como sustituto de basura de asco me da un asco este juego con las maracas que sale el monito el monito no te gusta el monito te da rabia te da rabia porque nintendo se arrastró y lo copió con el donkey konga basura va a ser una infecta la misma mierda había un juego que me encantó es de los primeros juegos musicales que jugué las maracas me parecía la hostia uy pero vamos a ver es que utilizar como controlador unas maracas o sea me parece increíble por concepto me parece lamentable para empezar bruno lo está flipando no no es el único juego musical que tenías que puntuar poniendo pose al final eso ni el guitar hero ni el donkey konga eso es una maravilla concepto de hacer así como la máscara es decir que la reacción de hobby no es de quien bueno dio lugar a auténticas como decirlo bochornos ridículos pero absolutos y totales o sea algunas escenas lamentables que supongo que si nos está escuchando alguno tipo a cal o tipo sí sí o tipo martínez martínez sabe perfectamente de lo que estoy hablando y debe estar descojonado ahora mismo con una continuo también tenéis que tener en cuenta que no lo he no lo he contrastado pero creo que es el primer título que pone en valor la macarena de los del río porque lo incluye en su en su repertorio lo cual me parece la repera temazo favorito de Sergio la tiene en el móvil y pensar a mí la vergüenza que nos reconozcan por eso de manera internacional te lo digo así ese es mi baremo en lo que pienso de esa mierda te lo digo así claro qué pena pues este juego fue el primero yo diría en incluir ese tema y seguramente el causante de la escena actual del reggaetón tal y como lo conocemos porque popularizó muchísimo la música latina pues en lugares tan remotos como Japón y demás entonces no hay que quitarle mérito a Samba de Amigo y sigue dándole caña a la puta mierda esa tío reconocerlo reconocerlo dice vale yo creo que este bueno no sé si estará en vuestro top 5 pero me lo tenéis que comprar el siguiente sé que no es la versión original vale en la que he puesto pero no he encontrado vídeos a buena calidad mi top 2 es Virtua Cop en particular el 2 que es al que más le di le tengo muchísimo cariño porque era de esos momentos en los que el videojuego era como o sea los videojuegos eran la ventana al futuro ¿sabes? y cuando tú llegabas al salón recreativo y veías que con esas pistolas podía sentirte como si estuvieras dentro de una película de Hollywood ¿no? de acción y demás a mí me volvió ultra mega loco y le di muchísima caña en recreativa también me gustó mucho el House of the Dead pero me daba en esa época eso era un pipiolo y me daba respeto entonces al final me quedaba jugando más a esto el galleta tío que le da miedo al House of the Dead madre mía esto es una pasada esto es una pasada y en fin yo creo que a todos los cegueros os traerá os traerá buenos recuerdos sí y en fin si me habéis criticado el samba de amigos pues me imagino que a lo mejor pues este tampoco os cuadra mucho pero Space Channel Space Channel exactamente ¿en serio? sí Space Channel pero ¿qué dices tío? no me lo creo no me creo que de todo el catálogo que no me lo creo tío esta puta mierda es lo que más te mola de SEGA tío es que claro a ver ha habido alguno que no he cogido como el Virtua Tennis porque he pensado que quizá lo metíais vosotros pero yo flipé con este juego a mí bueno a mí siempre la música me ha gustado desde chiquitín y estudió en conservatorio y tal entonces los juegos musicales le tengo especial cariño y este es una pasada de nuevo una premisa que solo SEGA es capaz de hacer pues una reportera que con su coreografía tiene que salvar al mundo de una invasión alienígena me enamoré de Ulala que es la protagonista que esas cosas también influyen seguramente tenía ahí unos movimientos y unas cosas y de verdad me lo pasé pipa por eso porque me parecía algo único o sea me parecía algo súper 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 marciano y lo jugué bastante en ladrinca marciano era marciano era una pasada ojalá poder meter el audio pero ya sabéis que tenemos ciertas limitaciones tecnológicas pero pero eso posiblemente pues eso mi juego favorito de la de la historia de SEGA así que en fin se ha quedado tan a gusto muy bien diga si Carlos no esperaba nunca decepciona la verdad es que nunca decepciona el número uno Space Channel de la historia de SEGA qué huevos qué huevos dicen de mí tío no os acordáis era alucinante no os acordáis pero cómo me voy a acordar si he jugado tres veces a esto y me da huevo esta ajena tengo que no ah y de hecho informándome un poco porque yo me preparo Hadoken o sea yo este derroche de datos e información que os vuelco en tanto tiempo requiere una preparación y he leído que Tetsuya Mizuguchi que es el creador quería cuando empezó a diseñar el juego quería hacer algo que atrajera al público femenino y es algo que me ha resultado muy curioso porque a mí me ganaron desde el segundo uno será porque no tengo no tengo masculinidad frágil o lo que sea pero a mí me flipo de verdad muy bien no antes no sé por qué y totalmente jugable a día de hoy que creo que también es algo importante o sea no ha perdido un ápice de su de su hay que dejarle para el final si es que habrá cualquier cosa que bruno voy a ir sobre seguro te toca la basura luego yo yo entendí mal y yo pensé que eran saga no juegos concretos con lo cual he cogido comparado con carlos mi tope es una mierda porque yo no he cogido juegos concretos he cogido franquicias es que también valía pero bueno vale vale yo estoy lo mismo que tú Bruno he tirado más yo super comerciales y ya está pero es que yo vamos a ver y no está lo ron gracias a Dios porque siempre me dicen que lo pongo el quinto el es dicho Rage el 1 de Juan el 1 que fantástico el 2 sí sí porque el 2 sí que tiene unos gráficos mejores y top pero la música del 1 correcto era fantástica el 1 que tenía Adam y el 1 es el que podías hacer un final en el que acabas siendo el malo eh tiene un final que es un cabrón con pintas y el 2 tenía al skate ese que era un mierda entonces siempre preferí el 1 y que al 2 y además tenía la magia esa que era una cosa ridícula y maravillosa la policía sí sí le llamaba a la policía porque ya como estás en el ascensor y el misil debía hacer giras la bala mágica de que mató a Kennedy pero que tiene un musicón de la hostia más me acuerdo de cuando descubrí este juego en una misma chininguesa y la vara que dí en el Centro Mail hasta que me dijeron que lo tenían yo voy muy rápido en los Sinobis espera yo que sé yo como que esto no es de aquí como los vuestros son más no, no he puesto el OutRun es que yo pensaba que eran sagas en los juegos concretos con lo cual hombre el OutRun el OutRun es saga tronito sí lo que pasa es que está el OutRun 1 y el OutRun 2 que son muy buenos y luego está el OutRun y el OutRun Europa coño por esa regla de tres pedazos de capullo lo de Golden X espero que no le hayan metido y de Sinobi pues tampoco deberían meterlo porque anda que no sacaron mierda luego a ver bueno este es el Soul Dance de Mega Drive a ver yo meto el Sinobi primero porque me gusta mucho y segundo y segundo porque joder está el Sinobi recreativa el Soul Dance recreativa el Revenso Sinobi de Mega Drive que por cierto está en la Mega Drive Mini 2 que es una jodida maravilla o sea la música de Cosido sigue siendo una hostia y además es uno del juego más divertido del catálogo de Mega Drive porque con cada revisión iban quitando cosas como esto lo programaron pasándose los copyrights por los cojones si tenéis el japonés original tenéis a Terminator a Spiderman a Batman a Godzilla y o sea era un Rambo me acordaba en serio sí sí eso es un cachondeo qué pasa que a medida que iban sacando revisiones iban los abogados reclamando entonces ya el pal directamente tienes a Spiderman porque te da la licencia en aquel momento pero el Batman es de color rosa el Godzilla es un esqueleto el Terminator le dejaron calvo perdón a Rambo le dejaron calvo para que no se parecía tanto a Rambo muy divertido y encima pues eso que tiene una música de la hostia y luego estaba el Sábado 11 de Mega Drive que también está en la Mega Drive Mini 2 creo muy divertido no es como una recreativa pero es muy chulo y luego tenéis además el original en el en el la Nintendo Switch en Sega Ages que sí que luego sacaron mucha castaña poligonal y tal pero da igual los primeros son tan chulos que se me perdonas todo además el Sábado 11 está en la Astro City por desgracia con versiones está el de Master y queda con una recreativa pero no tuvo no tuvo muchos más y eran juegos muy divertidos tío correcto bueno voy con el siguiente el Sonic espera espera vale el Sonic parece que lo está cocinando tío el Sonic pero el 1 The One está bien todo el mundo va a ver el Sonic 2 pero a mí el que me gusta es el primero y luego el Sonic CD porque todavía no sabía el Sonic CD para mí es para mí es el mejor fíjate lo que te digo no me gusta mucho ya sabes la saga pero a mí el que más me gusta es el CD pues es que el Sonic 2 es muy chulo pero empezó un día con los looping la velocidad y su puta madre y ya y ya y yo el Sonic 3 y el Naked pues como que no lo voy a meter que sí que ahora luego ante muchos años se convirtió en un chiste para mucha gente pero el Sonic es muy bueno y es un fantástico detector de merluzos modernos a ver porque todos estos que te dicen es que los Sonic es solo de correr esos que solo han jugado al Sonic 3 merluzín o al Sonic 2 como mucho en casa de un amigo si has jugado hasta el Sonic 1 o al Sonic CD sabrás que no es de correr porque tiene más de plataformas que otra cosa así que es un a ver estarás conmigo en el que para mí el principal problema que tiene Sonic es la inercia del personaje tío está hecho para correr o sea cuando se para es un tono hombre pero tienes la fase de la lava tienes la fase del agua que ahí nos de correr a mí el problema empieza cuando sale del looping cuando sale del looping no sé a mí es que este me parecía que lo equilibraba muy bien lo hacer el cabra con la parte de plataformas en el 2 ya era como viva la pepa y pa'lante pero vamos que a mí me gusta a mí siempre me ha molado mucho y me parece que pues eso luego ya te pueden gustar más o menos los poligonales pero si no te gusta el Sonic Antigua Megadeth tienes un problema vale y no vas a decir nada de la música de este que para mí es de las mejores que jamás se crearon sí además de hecho fue el primer juego en el que me di cuenta de cómo funcionaba el tema del PAL y el NTSC porque le encargué a un colega de superjuegos que me compró una Genesis en un CES y en cuanto le metí al Sonic dije que me habían estado estafando años con la música lenta que sonaba que parecía un tango y claro cuando lo pones a la obesidad correcta pues va se nota que es otro tipo de melodía lógicamente yo le llamaba a la fase del segundo de la música el Nescafé no sé por qué me recordaba la anuncia Nescafé la melodía de la segunda fase pero vamos el juegazo para mí el uno y el dos y ya perdón el uno y el de Megacé pues dicen el de la NEO que es cuquísimo ese es fantástico yo ese no le recuerdo fíjate yo lo tengo ahí lo tengo ahí buenísimo también además que de los portátiles me gusta más que el Leguimoy Advance porque el Leguimoy Advance se chifra mucho con los loopings y tal en cambio el de Neo Geopocket es como uno de Mega Drive o el de Master System es ese rollo de más plataformero y no hay todo todo zumbando me voy más rápido el segundo el Golden Axe Golden Axe como lo digáis vosotros son vuestros barrios esto es una jodida maravilla el uno o sea esto el uno bueno luego tienes el 2 de Mega Drive que es muy salado tienes el Revenge of the Thunder que es muy bonito pero que me gusta menos porque es un juego de hostias no es un no es como el original hay demasiada gente en pantalla y poco espacio para luchar con lo cual al final acaba siendo todo manporros y este en cambio tenía su técnica tenía técnica de no sé si no sé si habéis visto un anime que está en Netflix que se llama Mi Tío de Otro Mundo por supuesto hay un capítulo que se dedica a Golden Axe y les habla del ataque dos veces de dirección salto y darle con el arma para abajo pues eso ¿por qué molaba? porque se acoge la mecánica del Double Dragon le mete un toque de medievo para los pajeros japoneses del Dragon Quest y encima lo hace divertido porque es a doble el método se escrito de Reichardhausen digitaliza efectos de sonido de acorralado con un par de huevos sinvergüenzas no sabía eso sí, sí el sonido es el del tío que se cae del helicóptero ¿en serio? ¿te acuerdas? el ayudante cabrón en la versión original en la misma voz o sea que lo grabaron y para adelante y tal y los enanos y luego pues los enanos hacen lo mejor y la fase de bonus mítica los enanos que te estén robando la cartera mientras estás durmiendo eso ni en Final Fantasy amigos o sea eso es una maravilla y metieron dragones que es lo que tienes que hacer como decía Rechido Games dragones todo lo que sea dragones se vende tal cual dragones y ninjas eso es todo todo pescado vendido ya y luego estaba el de Megadrive que tenía dos fases extra quedan cortitas pero te hacía mucha ilusión y luego estaba el de Megadrive 2 pero el sonido que tenía a ver macho pero tú lo tienes que comparar con lo que había en aquella época el de Amiga era una patata el de Amster era un chiste el de Master era lo que era o sea era parecido a la recreativa pero yo comparado con la recreativa que era el que jugaba tío y joder ya macho pero en aquella época yo de hecho este de los que me iba a diario a un bar debajo de mi casa a jugar de diario o sea no con mis amigos y tal solo y luego está el pues eso el revenge este de recreativa que es la hostia pero que se llama un poco puro y duro y me dice Dracan que él pondría el 2 antes que el 1 es que el 2 era demasiado los bichos eran una mierda los bizarren estos los que te montaban eran ridículos eran caracol y había una especie como de dragón que daba codazos era un poco mierda a mi me gustaba más el original también el 2 era muy divertido pero y luego ya nos pasaremos por encima de la mierda que ya vi Raider y luego comento una cosa Sega si habéis leído el libro de entrevistas desarrolladores japoneses que hizo un pavo con un apellido polaco rarísimo hay uno de los libros el tercero cuenta que Sega estuvo preparando un Golden Axe con gráficos tipo Vanilla Ware ¿en serio? sí de hecho el tío entrevista al pavo que estaba a cargo del proyecto no puede dice que el B en el libro dice que por tema de la voz no podía reproducir las imágenes pero que él te explica lo que está viendo cuando está entrevistando al tío era precioso pero alguien de Sega América que espero que haya muerto una fiente esquí hijo dijo que no que era una mierda y que no y lo cancelaron qué triste y ya tío y ha sido la hostia pero bueno que para qué y de momento hay cosas por ahí hay rumores volando de que la franquicia no está muerta y que puede volver pero espero que entonces bueno ya acabo con el último que claro le he puesto saga por la saga Yakuza la saga Yakuza que es lo mejor que ha hecho Sega porque además he estado dentro o sea que pero esto esto es una maravilla tío o sea de hecho conozco gente que es anti-seguera y se los compra todo macho que es anti-seguera sí sí gente que siempre se está metiendo con Sega pero pierden el culo en cuanto sale uno para compérselo porque Yakuza trasciende el que te guste Sega o no te guste Sega o sea son la hostia eso es así sí 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 pero no sabía que había anti-seguero no sé uy sí sí lo reconoces lo reconoces porque no se reflejan bien en los espejos ¿sabes? pero sí los hay y les huele el aliento a Caldo Fran como decían esto es buenísimo o sea yo si no habéis jugado empezaría por Yakuza 0 que para mí es el sumum de todos es muy bueno sí y luego está Yakuza 6 que es el juego de hacerse viejo o sea Yakuza 6 es la polla porque es un juego que es todo o sea el tío se da cuenta de que se ha hecho viejo y montas un grupo de apoyo de padres en un bar porque todos los personajes hay personajes que tienen problemas con los padres o sea con sus hijos y montas una de las misiones es montar un grupo de apoyo de padres pues es que mi hija se quiere ser artista mi hijo se ha ido de casa y es cuando te das es consciente de que de que Kiryu se ha vuelto un viejo de que todos los chiquillos que tenían en orfanato ya tienen todo bigote y que pues eso que se ha quedado atrás el concepto me dejó loco tío o sea es un juego que mola mucho nadie sabía que iban a sacar uno más y el hecho de tener es como poner a James Bond recortando cupones tío en vez de cambiar de actor se ponía a Pete Rosnan ahora y le ves ahí con el eco y viendo a Naga son zapatillas pues todo el mundo envejece amigo pues correcto y yo también tío y que te parece Jasmine la saga Jasmine Brunito mola mucho especialmente el problema que tiene el primero es que te intenta meter las mecánicas todas las que tiene con calzador para enseñártelas al principio y al principio se te hace un poquito costa arriba alguna vez que pasas eso te lo pasas pipa pero el segundo en los Jasmine es ese acujolente sí bastante estoy de acuerdo mejor solo solo la parte del boxeo que es un juego entero dentro eso yo me tiré horas y horas hasta hacerme todos boxeadores eso es increíble tío con el boxeador de la cicatriz es que es una cosa eso vamos la pena es que no sé si va a haber más porque como acabaron como acabaron con el actor bueno y si no con Kaito ya está sí eso te iba a decir no creo que tenga mucho problema sacarse un personaje no creo que haya mucho problema pero bueno muy bien pues a ver Aureal tu turno pues a ver yo me he ceñido a consolas de SEGA y algunos algunos ya me he repetido porque ya los hemos sacado en otros talks pero bueno empiezo por por el más evidente a ver es un juego que he mencionado 800 veces Splatterhouse no te pega también más Splatterhouse de Adelamco coño bueno pero no quiere salir ahí está vale vale ahí está ahí Signing Force 2 esto fue mi entrada así a los RPG con mayúsculas y si el primero ya me flipó este que es un ampliaba todo lo que lo que tenía el anterior con más clases con más historia un mundo mucho más grande que podías hacer ya backtracking esta es una una maravilla que lo hizo el estudio este de Camelot que bueno está la intrahistoria es un poco lo deja un poco mal del lugar porque se le dijo a ver cuántos juegos de Signing lleváis que han vendido muy bien porque antes de esto hubo alguno más pues mira el Signing Force se ha gustado mucho ha vendido muy bien vale no vais a sacar otro pero con el mismo presupuesto de mierda estos 5 euros ahora os damos otros 5 y con esto lo tenéis que hacer y obraron el milagro y sacarlo de otro juego es una una maravilla así que por este juego no pasan los años entonces uno si hacemos al final algún día el top de juegos que hay que jugar todos los años voy a meter este este tienes el CD en el Amiga de Mini 2 si ah joder pues mira no entonces sí que me interesa o es un juego en inglés o sea no está envejece muy bien no creo que está en inglés de hecho además yo no sé si el juego está completo porque por lo que tengo entendido la versión japonesa sí que tenía más más capítulos que la occidental no sé si me lío porque esto se supone que es un port de los de Game Gear pero vamos que esté metido en el hasta la occidental pues yo está muy bien porque además el original vale para la panoja hoy en día vale pasta sí como como mucha la burbuja retro habría que hablar algún día porque madre mía ese DCD está en español está el Soleil sí 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 está siguiente cuarto el cuarto pues otro que es un sospechoso habitual el 3 el 3 el 3 yo sé que los dos anteriores son también muy buenos que el Soleil la gente suele preferir el 2 pero yo me quedo con el 3 porque es el que más he jugado y es el que más he disfrutado es un juego a mí me gusta más porque más personajes le veía el apartado visual muy potente la música aunque Cosiro no lo hizo todo también me gusta mucho que es un tema un poco machacón es que a mí me gusta pero es cierto que para mí es más machacona incluso para mí es no sé a mí me gusta más la del 1 el 2 el 3 en banda sonora en ese orden es un juego es una música que está bien para la función del juego es decir para estar en tensión todo el rato y machacando está bien para ponértela en el metro te vuelves loco muy ratonera sí pero bueno bien a mí el juego me parece que es muy bueno y gráficamente tal lo que pasa es que para mí el salto grande fue del 1 al 2 es que el el Estrido Rey que salió de Paz con la consola ¿cuál fue? ¿el 2? ¿o cuál fue? el 1 el 1 en el Megapack ese que venía con el Sonic y era el 1 el 1 el 2 lo vendieron ya aparte la pregunta no, no es que es un juegazo me gusta más el Hapoc que el PAL pues como casi todo el PAL de la última sesión era un dolor es que era una puta mierda es que las versiones PAL nos engañaron pero vamos y mientras que Aureal busca el otro el siguiente vídeo pero una pregunta rápida y sé que o sea pero has nombrado antes que este juego viene en el disco del Mega CD Mini en el no el Signing Force CD eso pero sé que estoy aquí preguntando y que lo podría googlear en 5 minutos pero es que no yo quiero el Mega CD Mini pero no sé si necesito la nueva Mega Drive Mini 2 o eso se compra parte no, no esto no, no a ver esto es la Mega Drive Mini 2 la consola la consola lleva a jugar el CD el Mega CD este que venden es solo un trozo de plástico para jugar yo quiero el trozo de plástico yo quiero el trozo de plástico ¿es en Japón? no en Japón en Japón y corre y corre antes de que porque yo el primero el primero no lo pude pillar y ya está disparado y lo y no te jure el occidente ni ese tampoco lo van a traer porque es que me mola mucho estéticamente ahí la Genesis con la Mega CD y todo a mí también pero macho el primero nada y tejer unos pocos occidentalizados pero para influencers como Sergio y esto hombre hombre pues está mirando lo hemos pillado y lo tiene lo tiene lo hemos pillado sí, sí, está ahí sí, sí, lo tengo creo por ahí está yo sé que hay gente importante que lo tiene pues entonces yo ahí muy importante no soy lo tengo pero no sé mandaron muy pocos mandaron muy pocos y se nosotros lo tuvimos uno en para hacer un video en hobby conquistada y se devolvió salto a Saturn con es que no no puedo decir así un juego absolutamente favorito así que he cogido uno de los favoritos que es Exxium Power Slave en la versión americana este es un shooter que ya he mencionado alguna vez este es un FPS alucinante para que os llegáis una idea es un shooter con una iluminación increíble en Saturn completamente 3D con soporte analógico que ya tenía las mecánicas estas rollo Metroidvania es decir conseguías un arma podías volver a hacer bartracking a un nivel saltar a un sitio con una habilidad especial era una pasada absoluta la música también era una sobrada es una maravilla que sacaron hace poco un remaster no estaba mal pero esto era un portento técnico en Saturn lo que sacaron luego sacaron una versión para Playstation que bueno no era lo mismo porque tenía otra estructura de niveles pero esto era alucinante esto me voló la cabeza cuando lo sacaron en la consola pero yo no lo conocía ¿de qué rollo te es? ¿un shooter o no? es un FPS es tipo Doom pero ¿cómo decirte? más aventura que FPS es con una ambientación rollo jicio y te da un montón de armas un montón de poderes distintos tienes bosses tienes estructura metroibania es una currada absoluta este juego está guapa la estética sí, sí, sí y esto del final una pasada muy, muy bueno ha pasado un ángel no, estaba mirando que, joder para ser Saturn teniendo en cuenta y sin ser Saturn unas cuantas sopas con onda le da bastantes FPS de play era muy chulo sí, esa mano ahí se veía súper bien la mano esa bueno, los escenarios súper, súper sólidos ese se analizó Roberto a mí me molaba porque me recordaba a la puerta al disco de los Maiden se me apagó el Slade y ya también el rollo egipcio Aureal está muteado Aureal está muteado no se entera joder de hecho sí es que como me vuelvo loco con los clips que de hecho le cogieron el nombre del disco de Iron Maiden sí y luego cuando lo llamaron aquí lo llamaron como una banda de las metas también eso está en mucha clase macho sí siguiente ¿cuál toca? el 2 ¿no? el 2 ¿o real? sí este lo tenía que meter pero sobre todo lo meto por la importancia que tenía de Dreamcast Zemu fue una cosa explosiva cuando lo sacaron es que nunca se había visto nada parecido una mecánica de mundo abierto todas las actividades que ofrecía el nivel técnico era una burrada no había nada como Zemu cuando lo sacaron y fuera un portento esto sí que era un vendeconsolas esto era lo que hablábamos tantas veces del juego que ponías a las visitas esto lo ponías y se quedaban locos luego lo quitabas enseguida porque a lo mejor se ponían a jugar y se aburrían pero bueno pero le podías decir a tu colega mira mira puedo abrir todos los cajoncitos mira 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 eso volaba esto me da una cara yo este como le tengo y no le pienso quitar hablo luego es el único que no no vea quitar así que no se puede quitar y tiene que estar en un top sí o sí ya le veo venir aunque luego sí que guste más o menos el ritmo de juego sea mejorable pero es que esto cuando lo sacaron no había nada parecido muy bien vaya 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 de gama lo del gato sí estaba leyendo su título está diciendo me cago en la leche y vamos ya con el con el último que va a ser como no de drinkas de ese rey de todos los juegos estos que sacaron súper creativos de sega para drinkas yo me quedo con este por la banda sonora que tiene por la estética que es muy hija de de su época justo del preciso momento este de los 2000 y es una pasa es una parte de los diseños lo que tiene los personajes todo el rollo que te transmite es que se juntan todos los elementos para transmitirte algo muy especial que era este jugazo que pena que no tuviese más suerte luego la saga con la secuela y todo esto pero bueno pero de hecho este no lo he metido no lo he metido porque sabía que alguno de vosotros lo iba a meter y aparte lo metí en otro top pero me flipa ese rey yo creo que lo ibas a meter tú pero vamos con las cosas que han metido pues como yo el problema que veo a este juego y a esta saga que a mí por eso nunca me he terminado de convencer es porque como a mí no me gusta mucho el skate y tal pues molaba y tal pero me terminaba cansando precisamente por eso o sea era muy bueno muy divertido pero claro como hacía a cabo la gracia que tenía el tema del skate pues no me terminaba de enganchar fíjate o sea era por eso o sea siendo jugador no a mí tampoco me da mucho lo de patinar pero en caso es que este me encantaba y me flipaba todas las mecánicas de los grafitis y de escapar de la policía y de todo sí sí está muy bien pero lo que te digo con el cabo con el paso de las horas a mí me dijo es que no nunca me ha gustado mucho el skate pues bueno sabes como Tony Hawk a mí Tony Hawk me encantaba pero un tiempo yo que en esa época yo que en esa época de hecho patinaba eso sí que no te pega nada pero bueno no vemos sí sí no se me daba mal gringaba y todo no se me daba gringaba gringaba que hemos vídeo que hemos vídeo de eso no te voy a decir no te lo crees ni tú que sí que sí que sí que hemos vídeo que hemos vídeo no te lo crees ni tú pero bueno además de hecho fue como ultra raro porque me iba con unas amistades un poco raras que a mis padres no les gustaban con el tema de los patines y un día llegué a casa no encontré los patines y en mi casa bueno mis padres tienen un chalet y guardaban los patines en el lavadero que da al patio interior pues mi madre me dijo a día de hoy no sé si es verdad que un albañil de otra casa se coló de un salto y me lo robó es real eso me lo yo creo después con los años lo he pensado y he dicho a ver si mis padres tiraron por culo los patines para que no me juntara con gente de dudosa reputación no te pega nada yo creo que esa historia te la acabas de inventar pero bueno y luego llegó luego llegó el fontanero y me robó también el acordeón ¿eh? no que pagábamos ahí a Pacha para que un carpintero nos hiciera las rampas los nombres de los rodamientos me lo sabía no pero si te creo digo lo de que tus padres también te quitaran me imagino que si te gustara el acordeón yo estaba en Star Wars y creo que saltó un fontanero también la valla y se lo llevó seguro esa historia es muy de Bruno pero bueno no no a ver mi madre mi madre me tiraba las camisetas de los Maiden decían que no se había hecho lavar y yo como que no si la he echado yo no volvían solo aguantaban un lavado porque si mi madre quedaba muy mal rollo eran satánicas así que no entonces hasta bueno yo aprendí a lavarme la ropa y a prechármela porque si no me quedaba sin una sola camiseta heavy por eso me creo perfectamente lo de que los patines volaron de alguna manera porque mis padres eran iguales pero eso hay historias que aún a día de hoy no sé si son ciertas o mentiras sabes que ya tengo mi sospecha me acuerdo que mi madre también un día cortándome las uñas de los pies dice ten mucho cuidado con eso que una niña ha muerto y no me especifico muy bien los detalles pero yo hasta a día de hoy cuando me corto las uñas de los pies digo cuidado con lo que vamos a hacer ahora que puede ser lo último que a este le encanta a Sergio este tema por favor abundan eso a vosotros a vosotros nos decían las espinillas que no te podías tocar las espinillas que pillaba toda esta parte porque bueno porque si se te infectaban podías coger una sepsis y se te iba o sea decía pero que me estás contando no no te puedes tocar las espinillas por aquí que si se te infecta que me estás contando que me estás contando o sea mi casa podría robar un banco que te acogía pero como te tocabas una espinilla por esta parte macho el puto dramático tú te has tocado tú te has tocado tú te has tocado que me estás contando en fin que escatología todo esto que asco me da todo pero bueno podéis seguir hablando por lo menos por cambiar de tema y esas cosas no 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 que asco tío madre mía no sé qué más dale ahí en fin ah sí verdad me toca ya una cosa es en el orden o sea es de orden de arriba para abajo según lo has pasado o sea como la lectura occidental o tienen una numeración no estabas numerado no no me los ha pasado numerado me los ha pasado pero bueno me imagino que es de arriba a derecha y no no es arriba hacia abajo o sea como sí claro que da igual porque tienen margen para maniobrar a ver primero va una mención no trampa porque es el sexto va una mención que pasa es una mención le voy dando yo quería que este fuera tu top 1 cuando lo he visto pero bueno no no porque yo no hago trampas si es que yo no hago trampas por mucho que digan ahí lo lleváis gente ahí lo lleváis f0g lógicamente f0gx y y final fight cd que la gente hay mucha gente que no lo sabe tal final fight cd la mejor versión que hubo del juego tal y la hizo sega porque como pasaba olímpicamente capcom de hacerla tal la hizo sega y le pareció un juegazo y esto es la polla lo voy a meter siempre que pueda f0 lo voy a meter y en este caso más porque parece la hostia o no es así sabéis quién hizo este juego ¿no? ¿sabéis quién lo hizo? tu amigo tu amigo Nagoshi correcto ahí está pero si es que a ver es que es muy grande lo que pasa es que es naranja no sé algo le pasa es naranjito te lo digo verdad es naranja sabéis la historia de Semu ¿no? Semu Semu salió gracias a Nagoshi porque Suzuki llevaba con el proyecto años y años y no acababa de arrancar y Nagoshi era el aprendiz de Suzuki y le pusieron por encima para que le metiera caña a su mentor a su senpai es decir jefe que tenemos que sacar esto si no es por él el juego todavía estamos esperándolo o sea Nagoshi hay que ponerle una estatua en la gran mía macho si, si, si a mi me cae bien y me hace gracia lo que pasa es que es naranja parece un personaje de los Simpsons pero bueno que después de esta mención ya vamos con el top con el top real número número 5 también es cierto que he realizado varios cambios luego luego diré porque no ha metido yakuza yashmen y tal que por cierto yashmen muy mal que no haya metido a nadie de hecho estoy pensando en meterme pero bueno sobre la marcha número 5 puyo puyo juegazo escandaloso donde los haya me parece me parece buenísimo un serio candidato a juego a mejor juego de puzle junto con tetris lo digo así claro me parece infravalorado y lo tengo que meter o sea tal cual todos me parece que es un concepto de juego muy divertido y bastante imitado ¿qué pasa brunito? no te convence te gusta más columns por ejemplo yo columns no odio pero que a mi puyo puyo prefiero tetris hombre tetris es tetris pero tetris es el mejor juego de puzle de la historia pero para mi este me parece muy divertido y es más a dobles me gusta más puyo puyo que tetris a dobles al menos no has metido al doctor robo ni que es horrible joder no se ha jodido ni el sonic el sonic pinball que tanto te gusta brunito vaya puta mierda mía ese le podría haber metido en el top basura cago de heche si de hecho cuando no has pasado la lista me ha sorprendido que no me tienes pero bueno en fin ya te digo puyo puyo tiene que estar ahí tampoco hay mucho más un juego de puros pero me parece que es un juego muy divertido ¿sabes lo que voy a hacer Sergio? te voy a regalar el mega de japonés que lo tengo tío ¿ah si? si señor sin queja pero lo tengo robado de SEGA España para ti además tiene mejor así tiene más mérito tío que se ha robado le da un toque especial se lo robé a Raúl Montón alias de Punisher cuando estaba en SEGA España como castigo por darnos la vara cada vez que íbamos a ver juegos lo vi en el armario y dije esto voy a sacar en España y dice creo que no y dije para ti ¿tiene alguna gota de sangre? porque eso tiene entonces ya sube todavía más no hombre lo que pasa es que es el original no es la mierda del Sonic este que le metió los dibujos americanos de Sonic entonces ese juego original ese cartuchín pelado porque es lo que había pero te lo he regalado hombre macho cagula muy bien además a Raúl pude macho lo mismo te escucha te dice algo está un poco loco que va a dar ah bueno bueno tú mismo a ver siguiente Virtua Racing te apuesto ¿he cambiado al final o qué? te estoy viendo Daytona o sea hay cambios perdón 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 no puede ser no pasa nada no no me ha pasado también el Virtua Racing pero primero va el Daytona en tu lista tío de arriba para abajo tío o qué puede ser fallo que no le cago no miento es que dos a la vez porque como el Daytona sabía que no iba a meter ni Dios he metido Virtua Racing dos a la vez sí y al cabo son parecidos a ver Virtua Racing si lo tengo que meter porque para mí tienen mucho mérito y yo la verdad es que cada vez la primera vez que vi Virtua Racing me pareció la hostia que sí que no es el primer juego poligonal y tal pero me pareció me parece una cosa tremenda o sea el Model 1 ahí dándolo todo me pareció algo increíble y luego de Daytona me gusta porque me parece el juego de coches que yo creo que más horas he echado en una bueno me parece no a que más horas he echado en la recreativa que estaba entre este y Sega Rally pero de manera objetiva a este le eche le eche más horas y me parece en su día este juego me parecía impresionante o sea insuperable realmente además el Muelle el Muelle molaba mucho ya lo he hablado muchas veces con con Lazarín que tenían ahí los botones para cambiar la de cámara el 1, 2, 3 y 4 y me pasaba la vida ahí dándole el cockpit y tal me parecía me parecía tremendo siendo un juego muy en cuanto a jugabilidad muy normal porque hacía cabrón carreras de coches y ya está me parecía increíble y de hecho he de decir que no me compré la Saturn porque cuando vi la conversión de Saturn de este juego dije madre mía que pedazo de basura o sea tal cual porque la curva de Sonic que es la que estamos viendo ahora mismo en Saturn aparecía como a Bruno ¿cuánto? un segundo antes aparecía es que luego sacaron otra versión mejorada que era el Champion este pero eso es lo que hacía Sega todo el rato yo creo que de Virtua Fighter llegaron a sacar tres versiones de Virtua Fighter 1 si no recuerdo mal yo creo que sacaron tres hasta que le hicieron que manda cojones siempre los confundo tío este el siguiente que era Champion CE no sé cómo llamarlo sí, sí, sí pero bueno en fin y ya está a ver siguiente que la dejo es que tengo un follón de lista como he estado quitando y poniendo que flipas siguiente Virtua Tenis sobre todo a mí me gustaba más el 2 pero me da me da igual que creo que es el vídeo que he seleccionado o sea yo no he jugado más a un juego deportivo yo creo que junto con el International Superstar Soccer de Super Nintendo y quizás Super Soccer también de Super Nintendo que a este en Dreamcast o sea me parecía de hecho sigo pensando que es el mejor juego de tenis que has hecho nunca pero a años luz del resto o sea de hecho yo cosas que no puedo comprender cómo puede ser que este juego que tiene más años que la Tana sea muchísimo mejor que los que acaban de salir hace nada es que no alcanzo a comprenderlo lo digo verdad me parece que es mejor en todo incluso si me apuras técnicamente quitando temas resoluciones y frames y tal es que me parecen incluso están mejor por lo menos en cuanto a animar las animaciones molaban muchísimo el tema de poder pulsar el botón antes de que llegara la pelota o sea jugablemente era una gozada y yo este creo que es el juego que más he jugado de SEGA por supuesto también en mi vida son cosas que no alcanzo a comprender cuando el tenis me importa un pimiento pero este juego cayó como un cohete es que era divertidísimo este juego de dobles era divertidísimo o sea que eran muy buenos en fin siguiente aquí voy a hacer un cambio pero porque lo tengo que meter tengo que meter Judgment la saga en general es mejor el 2 yo creo que lo tenemos todo bastante bastante claro tenía puesto en un principio Golden Axe esta cosa pero como bien la metida pues venga vamos con Judgment que yo creo que se merece continuidad total y absolutamente y más teniendo en cuenta con los cambios que van a producirse en la saga Yakuza que por cierto ya no se llama Yakuza la estamos llamando mal es Tendekadraga ya directamente que han terminado de acoger el nombre original japonés Judgment que viene a ser pues eso Yakuza pero más moderno con alguna que otra mecánica nueva como la de disfrazarse y demás y con personajes que tienen para mí un carisma que no tienen para mí nada que envidiar a Kiryu y compañía no sé cómo no sé cómo lo veis Sergio ahora que mencionas los planes del estudio ¿no te da la impresión de que quieren es una teoría mía de que van a sacar varios Yakuza porque no tienen a un atado que van a hacer con esta saga que me da un poquito esa impresión hombre en principio va a tener continuidad numérica por así decirlo pero no han anunciado absolutamente nada no han dicho nada no han dicho no sé yo creo que lo que quieren hacer es al contrario como está funcionando muy bien le quieren dar más entidad sobre todo en occidente entonces han decidido que se separen más que se note mucho más la diferencia entre Yachmen y sí pero tienen ya previstos tres Yakuza y de ahí está no han dicho ni pío de Yachmen dices por lo del actor posiblemente sí posiblemente sea por eso pero vamos yo no tengo eso es a lo que voy que van a sacar varios Yakuza y a mí me da la impresión de que están por decirlo de una manera haciendo tiempo o que quieren rellenar los distintos años fiscales bueno por lo menos 2023 y en adelante hasta que puedan ver cómo solucionan esto pero tú no viste tú no viste las fotos de la presentación que tuvieron que con Photoshop quitar la foto del tío sí eso es muy raro también había mucha exageración al respecto pero es verdad que allí los contratos con los actores son muy espartanos y muy raros y de hecho uno de los motivos de por qué no han salido en PC es porque tenía mucho miedo de los mods porque el contrato con este tío especificaba que no podían tocarle nada entonces no querrán que salgan pelotas o vestido de canguro o alguna mierda y por eso no han sacado en PC tío no sé es un poco raro todo pero vamos yo no tengo no tengo miedo sinceramente por ahí de hecho Kaito Files ha demostrado que si tiene que recaer el peso sobre otros personajes que lo pueden hacer perfectamente y es una pasada absoluta a la historia de Kaito y también demuestra que ya el estudio puede funcionar bastante con bastante autonomía sin naranjito estamos hablando no sé estamos hablando de SEGA es cierto que cuando se hizo hacer parte le costó bastante funcionar pero yo creo desde hace unos años para mí es de las mejores desarrolladoras desarrolladoras japonesas al menos no sé eso es mi opinión de vez en cuando mete alguna cegada pero en general bastante bien pero bueno y a ver número uno que te están diciendo cosas que yo no hago tan bajoño en el chat que si me voy a meter en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos sin mierda número uno te va a meter Shenmue porque es que tienes que meter Shenmue por supuesto además es un juego que ha envejecido increíblemente mal pero yo estoy ultra contento de haberlo jugado en su día porque en su día no había nada era otro mundo era como jugar salvando las distancias pues a Super Mario 64 o una cosa así o sea no era una cosa era una cosa muy loca o sea yo recuerdo llegar a casa estar deseando jugar para ver es que no estaba años luz de cualquier otra cosa de cualquier otro juego que se ve que estuviera en el mercado es que de hecho era difícil cuando se lo explicaba a mis amigos y tal te costaba porque a veces es que es como como decirlo es que como como la realidad pero te paga si te paga tu abuela te una paga y sales de casa pero sales de casa como pues y hablas con la gente y no sé qué y participas en minijuegos unos mejores que otros pero a mi me parece que es una es una pasada este y el 2 que de hecho yo creo que el 2 es bastante mejor que el 1 incluso en general pero me parece que es un juego irrepetible tal cual porque además irrepetible realmente porque no puedes hacer un Shenmue como se ha demostrado el Shenmue 3 o sea no puedes hacer algo parecido pero de hecho hay gente que considera la saga yakuza como la sucesora espiritual de Shenmue bueno puede ser o sea ciertas cosas sí de hecho pero vamos para mí es otro es otro rollo creo que en su día fue el juego más caro de la historia ¿no? me costó ¿cuánto eran? ¿50 millones Bruno? una cosa así una cosa así más de 30 millones sin contar infelación y y toda pesca pero es lo que te digo que es que si no es por enagosi esto se va de Gamecast y se va a la siguiente consola de Sega y a la siguiente porque esto empezó en Saturn pero este no acababa nunca tío no me extraña pero es que era es que estaba año en luz es que como estaban hechos los personajes y tal me parece me parece que era un juego adelantado no adelantadísimo a su tiempo pero adelantadísimo a su tiempo tal cual así que nada a ver top 3 basuras y terminamos a ver para respetar el orden galleta top 3 basuras voy 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 que lo tengo por aquí un segundo pues mira el primero que voy a poner en mi top de chusta lo habéis mencionado aunque de pasada seguro a ver y es Columns me parece el del señor dos anillos a ver es un buen juego de puzzle no no lo voy a negar y de hecho pues jovar si tenía si querían imitar a Tetris pues al final lo hicieron sacando el partido a que su consola portátil tenía color y entonces la mecánica más importante son los colores o sea que por ahí muy bien pero pero me parece de equipo pequeño o sea lo que se suele decir en el fútbol me parece que era una demostración de que Sega iba a rebufo de Nintendo y y era una versión inferior al Tetris que que si tenía Nintendo entonces por eso lo meto en los chusteros porque nunca lo he jugado por eso porque siempre me parecía el Tetris el Tetris de baratillo el Tetris de los otros de Ascendado coño era un poco mierda yo sinceramente yo siempre he pensado que era un juego además este le regalaban con la Game Gear y cosas de esas ¿no Brunito? bueno este este no sé si lo regalaban pero el de Megadix fue el cartucho más barato de salida eran más pequeños Megabits y varía 5.000 pelas solo pero no era no era no era regalado o sea como igual que en Game Gear no lo no lo sé tío no lo recuerdo porque yo la Game Gear la pillé ya muy tarde tío yo creo que había un pack específico con el columns y tal pero no me suena que estuviera que lo regalaran vaya bueno bueno hablo de memoria no me acuerdo pero bueno fíjate en mí que por aquella época tenía 4 o 5 años o sea que yo me fío de ti siempre 4 o 5 años yo tenía bigote tenía el derrape de bicicleta este que tengo el segundo también lo habéis nombrado pero para bien entonces aquí tenemos algún tipo de distorsión a ver y es Chuchu Rocket a mí a ver este juego para poner en contexto es el el Buscaminas ¿no? o el Wii Sports de Ladrilla te venía un poco te venía con ella y era como para sacar pecho del online del multijugador eh para empezar o sea era súper mega caótico es un arcade en el que nadie puede ser pro porque porque no te enterabas de nada cuando había 4 jugadores y estabas ahí poniendo y quitando flecha y cuando ya ponías la cuarta se te quitaba la primera es un juego que yo creo que nadie ha dominado ni nadie ha jugado realmente sabiendo lo que hacía más allá de de la gracieta de jugar con alguien que estaba al otro lado del mundo y después eso que para vender el online teniendo en cuenta el line up o sea los juegos de lanzamiento de Dreamcast que eran una pasada tecnológicamente hablando pues para vender el multijugador que me pongas esta movida que encima es fea porque bueno los ratones tienen su paso su pase pero no sé si habéis visto a los gatos que para cualquiera que sea medio amante de los gatos mirad esta cosa que sí que sí que sí a ver yo estoy a ver cómo decirlo te voy a defender un poco Carlos pero solo un poco a ver te digo en este caso en el caso de Chuchu Rocket para mí me parece que es un juego yo no lo metería ni de coña como lo peor que ha hecho Sega porque no de hecho yo creo que se te está yendo un poco la pelota porque Colmux es lo mismo pero me parece que son juegos sobrevalorados ahora también te digo estoy contigo en el que vender drinkas y poner esto no yo eso jamás lo comprendí que no que no puedes poner Chuchu Rocket para vender una consola como drinkas que no ni por tema online ni nada pero de ahí a lo mejor a lo peor que ha hecho Sega tío se te va un poco la pelota es que lo peor quiero decir vale pues seguro que hay un juego que hicieron en dos tardes y que nadie conoce que es una mierda pero siempre en los top malos me gusta meter juegos que creo pues eso que están sobrevalorados o que no son tan buenos como muchos creemos recordar porque lo que os digo yo me compré la drinka de mis consolas favoritas de mi vida y tal y esto no lo toqué ni con un palo o sea lo probé un día dije y para adelante así que así que en fin Chuchurro es que es el propio nombre tío el Chuchurro Chuchurrío sí puede ser yo creo que ni ello y para terminar y lo mismo es que en fin aseguro que hay juegos mucho peores también estoy hablando de juegos que he jugado yo ojo es esta intentona esta intentona que hizo SEGA para sacar su Angry Bird cuando la escena independiente parecía que lo estaba petando y es el Tembo de Badas Elefant que seguramente ni os acordaré este juego estaba bien tío está guapísimo sí está increíble seguro que vamos lo tienes ahí en la mesilla de noche no coño es un juego que me la bufa pero yo le jugué y dije pues está bien entretenido se te va mucho la pelota tío yo no sé a mí a mí me desconciertas te lo juro ahí me pareció muy feo que SEGA se quiera meter un poco en la onda independiente y saque esto porque es como lo más facilón o sea fíjate que visualmente me gustaba o sea el estilo cómic y todo eso que tiene está guay pero por favor que alguien escriba por ahí si se ha tirado más de medias horas o una hora jugando a esto porque es lo más repetitivo y por cierto súper mega corto de la historia entonces no me gustó lo vendieron como SEGA abriéndose a nuevas cosas el tema independiente a juegos más pequeños y lo que sacaron a mí me pareció bastante oportunista y eso sí no tengo ningún recuerdo de hecho no me acuerdo ni de qué iba sé que iba de una inversión militar y que tú no sé qué pero en fin teniendo brotato para decirlo rápido y fácil teniendo brotato quién se va a acordar de esto sí yo estoy bastante con lo que mira voy a destacar aquí está pero bueno yo creo que se te va un poco la pelota lo dice el que juega al survival o lo digo o sea una cosa importante es esa que son o sea que conozco juegos muy malos de SEGA pero pongo juegos que he jugado que en algún momento me han interesado y que me he chocado con que mucha gente los ponía como buenos juegos chocado te has dado un chocazo está bien el juego sí que sé que está loco madre mía no sé impresionante lo bueno de los top de Carlos es que a veces son indistinguibles son como reversibles como la sudadera no sabes sí no sabes muy bien cómo va la cosa eso está guay me gusta sí sí a mí también me gusta es curioso da igual puedes quitar de hecho luego dice que se lía poniendo y quitando no me extraña yo creo que te lías aquí dentro de lo malo de lo malo bueno malo primero quinto ya me he metido varias veces con el super monkey ball por ejemplo pues no quería meterlo es que llegas a poner el monkey ball como algo malo y te mato directamente ya para empezar que en vez de un hamster sea un mono ya os lo expliqué que me parecía intrusismo y me parece apropiación cultural de los hamsters pero eso se le va la pelota tío es una cosa muy grande en fin a quien le tocaba ahora que es que ya ni me acuerdo a brunito o a a brunito a brunito pues venga top basura tres mierdas a ver esto es la ez de la ez o sea esto es lo más bajo lo más bajo de catálogo de megadrive pero o sea lo más bajo es la mierda del acuario de las tortugas la mierda la mierda absoluta ¿le doy? el eco el eco no te preocupes que va a salir walka vitalia 90 esto es una puta mierda o sea yo en Twitter veo hay gente que le defiende brunito yo he visto seguidores que defienden esta puta mierda esto es una puta mierda este este lo tengo porque la la cae comprando como a 5 pavos años después o me lo ha regalado alguien esto es una mierda era una mierda cuando salió y sigue saliendo una mierda o sea esto para que os hagáis una idea cuando salió yo me acuerdo que lo alquilé en centro mail y seguía jugando al kickoff de Amstrad que es en blanco y negro y era infinitamente mejor que esta puta mierda tío es que ni jugando a dobles o sea es que me dices no es que era juego que yo tenía y tal nada te puedes comprar cualquier otro juego de Mega Drive yo me compré Super Real Basketball y odio el baloncesto una pregunta Bruno ¿a ti te gustaba el sensible soccer o no? sí y el kickoff vale 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 a ver y la recreativa de Tekkan en lo que esto está fusilado de mala manera esa me encantaba jugaba hasta en un bar de mi barrio tenían con bola y todo sí sí pero es que esto era un insulto tío Brunito ¿qué te parece? yo tenía discusiones con gente que no que dices tío es que no sé ni lo que te lo juro no sé lo que estás diciendo gente que me decía totalmente convencida que este juego le da mil vueltas a Super Soccer de Super Nintendo venga hay que estar pero esto es como si alguien te dice este es como si alguien te dice que el pelé soccer de los videojuegos Philips este que salen cuatro prendas era mejor que Kiko mira veta tomaba viento macho o sea yo entiendo que a lo mejor tenía cinco años jugabas con tu tío Ruperto que echa mucho de menos y juegos a esto me parece muy bien pero pero juegos fue una puta mierda es que es una puta mierda que estoy de acuerdo contigo y no es que diga no es que ha pasado el tiempo y tal no no era una mierda en el año 90 y lo sigue siendo 30 años después pero bueno que en el chat por si acaso dice hace multivac que el que dice Mazapán mejor que Super Soccer yo no o sea yo por supuesto me parece natal yo tenía he tenido discusiones en plural más de una que decían que era que Super Soccer era una puta basura en comparación con este mi infancia tan dura mi infancia tan dura mi infancia tan dura han tenido pero bueno en fin era una puta mierda y esto lo dice un tío que se compró los dos primeros juegos de Megadeth que me compré en mi propio dinero fueron el Super Real Basketball y Odio el Baloncesto y el PGA Golf y Odio el Golf o sea que yo me he comprado juegos claro pero yo me he comprado cosas que podía jugar con mi hermano porque a mí me podía comprar un juego casi en meses porque han hecho mil pelas los juegos me he comprado algo que pudiera bueno ponía uno así ni por cinco mil me voy a comprar fútbol o sea de lo mierda que era pero bueno siguiente el dos el siguiente el eco de Dolphin esto es un insulto ¿cuál de ellos? yo he puesto este por poner cualquiera de ellos es una puta mierda o sea el del uno el dos el de Mega CD es una basura para mí el peor es el Junior si tengo que elegir en la ponzoña si me meto en un charco de ciércol el peor de todos es el Junior para mí esto es una cosa esto es producto de un tío que estaba fumado de hecho en Consol Wars cuentan que el tío estaban todos en Sega chispados cuando él le denunció a este dijo a al Calix que se me ha comido un juego de un delfín y dijeron más o menos a que le cojones y lo hizo pero como era muy bonito y se veía muy bien en los centros comerciales pues tuvo éxito y es un coñazo de juego sí que es un coñazo tío que sí que sí o sea siempre iba a meter yo de hecho pero también sabía que alguien lo iba a mencionar sí yo sabía que Bruno lo iba a meter no sabía en qué puesto pero por supuesto dice mira como lo apuntaron en Hobby yo no lo llegué a apuntar yo solo recuerdo que el de Ging Gear lo metimos en Mega Sega y le dimos como un 50 o sea y además dejamos el sello de Megajuego si no es esparrino de él esto ha sido siempre una auténtica siempre me ha parecido una auténtica mierda pero bueno hay gente para todo tío hay gente la banda sonora me relaja me quedo frito y que gráficamente es bonito porque las cosas como son gráficamente es precioso pero jugando Alberto Lloret me encargó con muchas carcajadas un reto de hobby del primero me lo tuve que jugar entero y te aseguro que es que es el dolor o sea el dolor todo este rollo de coger el aire y empujar las roquitas con el hociquín anda que le follen bueno el siguiente el último ya el antijuego el Art Alive yo le decía que este ni le conocía fuera de coña no sabía esta puta mierda no tenía conocimiento te lo juro este me lo compré de salida americano en el Centro Mil de Atocha sin saber de que coño iba americano esto no importa si te lo has comprado esta mierda claro claro porque es que no había salido todavía aquí y porque porque a mí yo veía los el Amiga en el Micromanía y tal los programas de dibujo a mí me gustaba mucho dibujar de niño y como yo no iba a tener un ordenador y en el Amstrad lo único que estaba era el el Art no sé qué que nunca me lo compré a mis padres pero dije bueno con esto al menos poder dibujar esto es una puta mierda o sea es un juego es un juego que el puntero lo manejas con la cruceta es totalmente nada de o sea es imposible y luego además tienen los santos cojones de a diferencia del Mario Paint que tenía pila este para poder grabar los dibujos te decía las instrucciones que conectaba la Megadeth a un vídeo no jodas joder en serio te decía sí sí te decía más como ponerlo me conecta la Megadeth al vídeo el vídeo a la tele para poder guardar tus mejores dibujos o sea porque es que ni siquiera le metieron una puta pila tío vamos 7.000 peda me costó y ahí lo tengo eso es para matar a alguien tal cual yo me cago en todo de hecho esto creo que no lo devolvías los juegos cuando eran malos ves que tú no puedes ir a un centromel y decir oiga esto es una puta mierda te lo hice yo lo hice en el centro mail en el corte inglés en Choyo Games en todos lados en Choyo a lo mejor que tenía confianza cuando yo me lo piramos en el centro mail me voy a decir me te toma por culo niño a ver a ver bastante convincente y de hecho este juego tiene tiene un honor que en las revistas en las que he pasado yo y que he cerrado en todas muchas de ellas subió a una sección que se llamaba el basurero y siempre empezó con este juego tío me parece bien el último número el último número de Mega Sega el último final antes de que nos mandara la mierda solo llegó el tiempo a hacer una sección de basurero y salió aquí en Stream hicimos una sección de basurero y entró este juego también y en Retro Gamer también hicimos una sección cuando llevaba a Donia en la revista hace ocho años y fue el primer juego que salió también tienes ahí las 7000 pelas atravesadas es que con lo que me costaba a mí para un juego imagínate me he comprado el Strader o el Golden Axe o yo que sé tío el David Robinson Basketball o lo que sea tío pero era educativo no así para los chavalillos para que estara ahí si vamos lo único que hacía era usar los sellos para poner a los dinosaurios tirándose a los gatos tío y echarte una rica eso es todo lo que es la interactividad que te daba el juego tío horrible muy malo dice Nostartia que se compró el Sword of Sodan mejor que este hombre es que cualquier cosa mejor que esto es que hasta el Samba bueno el Samba no sé hasta mira el peor juego de Megadeth estoy pensando en meterlo con eso te digo todo ahora el peor juego a nivel técnico el peor juego de Megadeth que existe porque el Art of Blade no es un juego es el Dark Castle es mejor que esto al menos es un juego pero es que esto para mí no lo he conseguido ni juego con eso te digo todo para cual en fin a ver Aureal top 3 tuyo basura a ver a ver pues empiezo con uno que acabáis de mencionar el juego este de Amiga que era un cutre un cutre clon de Golden X que lo portearon a Megadrive y decían ¿y esto cómo lo hacemos? pues a base de tijeras y con el resultado que estáis viendo ¿pero esto qué es tío? ¿pero esto qué cojones es tío? su hack en Slash como estás viendo mira las animaciones mira que solo se mueve de cintura para arriba esa trombina como salta mira le está ahí pinchando las pelotas madre mía madre mía madre mía que es esta mierda pero tiene como un ritmo como el Dark Souls ¿no? o sea es un ritmo es el Dark Souls de los dos malos es una cosa terrible como el Dark Souls dice el otro juego es el Sword of Zero como veis joder además te lo veías en revistas y parecía que era la hostia porque en estático 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 te engaña totalmente que dices hostia que graficado pero madre mía no conocía esta versión sinceramente madre mía chaval muy bien es jodido es jodido empeorar esto a ver con este este lo he cogido un poquito más por la rareza que es el Sinobi X el Sinobi que sacaron para Saturn con secuencias Saturn cayó cada cosa tío pero si se es cojonudo cabronazo si este es cojonudo pero esto parecía los Power Rangers tío yo estoy con Aureal esto es una puta mierda pero con esas intros de película barata esto es una maravilla este juego coño desde ese punto de vista si compro con los gráficos digitalizados de actores vestidos de ninja esto es una puta maravilla vestidos de función de fin de curso mira 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 como no como no te puede gustar esto lo recordaba y lo recordaba mejor madre mía pobre hombre que debe tener 54 años cuando he hecho aquí el cosplay pero que este juego pero que este juego es una pero mira como pero que se cargan los árboles claro pero que si este juego es cojonudo madre mía yo estoy con Aureal esto es una vergüenza absoluta pero tío pero 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 como puede meter esto pero si es cojonudo este juego también te digo los había peores pero este era muy malo si no lo he cogido un poquito por la rareza por porque era una y porque es sinobi tío que no puedes hacer un sinobi así así Bruno tío pero 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 era la época de los gráficos digitalizados y esto era la polla porque era como una película de la tojo de dos duros esto era cojonudo si la tojo y la tojo y la tojo y la han tirado por el culo joder la madre que madre que madre mía correcto yo estoy contigo es verdad que hay veces que las cosas son tan malas que se convierten ahí sí es la serie B un poquito la serie Z porque te mola a ti porque te mola a ti esto esto era así de origen era como vosotros cuando veis al chino no veis que tiene puesto en el monitor un culero de época que todos los chinos están viendo siempre culo bien en el época de gente vestida pues es ese mismo valor de producción a mí me ha encantado a mí me ha encantado que la pantalla de carga durara tanto como el vídeo o sea el vídeo duraba 10 segundos y la pantalla de carga se ha tirado como 20 ¿sabes? como tío o sea para sacarme un tío de rodillas así te salen las cuentas estaba echando un bolazo la madre que pues voy con con el último ya que he escogido también una cosa súper extraña lo último que salió para Megacd es un lápiz un lápiz que borra con el culo ostras pues me gusta y esperate que esto tenía secuencia que es una cosa mira 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 que maravilla esto es lo que está cogiendo tío un llordo tío que es eso un llordo y el lápiz has visto que maravilla estos decían que usaron captura de movimiento para esta cosa que es el material echado de las pesadillas mira el lápiz no te gusta la compresión lo de borrar elementos de pantalla y tal me parece una mecánica eso a Carlos lo iba a decir a eso a Carlos le tiene que flipar esos son los detallitos que me enamoran eso es ahora se quita las gafas se las limpia y se las vuelve a ver mira que dientes es que esto es una cosa esto es una abominación yo estoy contigo o sea tiene es que da un poco de miedo el personaje en sí fuera de coña esto no esto es una para no coger lo típico de Mega CD y de tal y eso para no hablar ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama que lo voy a buscar? este se llama Mighty Wild Woody Wild Woody se llama Wild Woody sí con dos cojones jude macho esto da bastante asco como bien dice Drek and Ney pero mucho asco muy bien es muy malo esto pero malo de cojones esto es rebuscado pero de estas cosas hay que probarlas yo así a simple vista no puedo decantarme o sea no sé no puedes ver juzgar a partir de la mierda tan enorme que estás viendo no me pillo los dedos en este caso mira mira, mira, mira es que eso me encanta tío pero esto esto tiene pinta de ser un juego de Mega Drive que luego le hicieron la versión de Mega CD y le pusieron esas intros de mierda ¿no? pues sí esto no salió en cartucho yo esto supongo que sería un proyecto no, esto es Mega Drive yo creo que no existe o sea no me suena del catálogo pero supongo que empezaría en Mega Drive y dijeron oye vamos a pasarlo a CD y ya está que es lo que hacían sí, este es de los últimos que sacaron que también vaya a Corolario para hacer a CD despedirse con una mierda como esta pues sí seguro que ahora vale mil pavos ¿eh? entre que es una enhorabuena al que pague mil pavazos por Wild Woody si tú supieras si tú supieras lo que se paga por auténtica mierda presente porque son mierdas y nadie lo compró en su día los juegos buenos no son caros porque todo el mundo los compró pero estas mierdas pero es cierto que hay muchas mierdas que no muy bien me ha encantado tu top muy didáctico la verdad sí, sí qué asco hemos indignado a Bruno que también es un plus a ver lo de Sinobi lo de Sinobi va a la lista a Gavio con el Castlevania que Castlevania a ver te digo a mí Castlevania bueno esta gente lo critica a ver Castlevania es una mierda 64 hay que ser claro pero se puede decir a mí me gustó a mí me gustó y el segundo también o sea me acabé los dos y había mecánicas como la fase esa en la que no podía saltar ¿te acuerdas? era buenísima coño que si saltase se faltaba Bruno que te vamos a comer a ver no voy a decir la frase para que no censuren esto pero me lo vais a comer por abajo o sea a ver explícame una cosa cómo tenéis los juegos de decirme que Castlevania 64 es una mierda y luego defendais los de Precision 2 los Castlevania 3 de Precision 2 que sacaron después con el pero había mucha diferencia estaba el Lame es que joder hablo de memoria estaba el bueno y el malo a ver yo lo recuerdo como si fuera el juego de esto de ultimate era todo pasillos pasillos y miriñaques y puntillitas en las mangas o sea el Castlevania de Nintendo 64 no sería lo que fuera pero tenía ambientación ibas a un castillo ibas a un castillo y era un hall no te llevaba en una habitación que te llevo a otra habitación que te llevo a otra habitación que te llevo a un pasillo oscuro y hombre un esqueleto en moto estamos hablando de una saga macho que sinceramente o sea es que le puedes pedir un Castlevania realismo que te salía Frank yo no lo estudia pero era feo feo los Castlevania te juntaban a Medusa a Frankenstein a la momia a su puta madre y ya todo estupendo pones un esqueleto en moto y todo el mundo ay por dios rigor histórico que si que si yo estoy si es que yo estoy más contigo que 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 me encanta y es más la banda sonora cuando aparece Malus ahí tocando el violino me parece acojonante o sea me parece que es buenísima y luego los interiores eran increíbles pero el salto era una puta mierda de la cámara de problemas pues como muchos juegos de la época pero macho es que luego vinieron los de PS2 y lo hicieron bueno depende en el PS2 que es Scott of War estaba bien lo que pasa es que andaron a Castlevania ahí estoy de acuerdo contigo yo lo he traído una puta mierda o sea uno era muy bueno y el otro era una puta mierda pero bueno que estoy contigo coño estoy más contigo de la cosa en fin Alazar Alazar ya le pelearé por ahí Alazar es otra historia pero bueno que cabrón estaba la reacción cuando salió el juego y ahora no se acuerda de él ay yo que mierda es esta y tal se hace la oreja en fin oye que empiezo yo he ido más a temas conocidos más a chicha o sea no hacer sangre pero aún más chicha no cosas rebuscadas porque eso no tiene gracia bueno tiene gracia pero no a ver primero Fantasy Zone me parece una auténtica mierda tipo eco de Dolphin y tal me parece una auténtica basura o sea de hecho ahí Martínez creo que está muy conmigo creo que lo mencionó en algún top a mí me parece una auténtica mierda todo en general o sea colorido y todo lo que tú quieras pero me parece que era un shooter de mierda o sea tal cual no sé por cierto Bruno te estoy ofendiendo o no no a mí nunca nunca he sido fan pero tengo amigos que te rompería las piernas por lo que estás diciendo en serio a mí me parece que es una una auténtica basura o sea demasiado de hecho demasiado colorido y me parece es un defender cookie y feo y sin gracia pues defender llegó antes en fin a mí me parece que es una basura sinceramente y esto es de lo peor que ha hecho Sega esto está guapo sí bueno entiendo que para ti para ti sea la polla a ti te raya el colorido pero si me raya todo esto es una skin de 80 juegos que te encantan en realidad ojalá lo ha aprendido rápido y va a yugular correcto sí me parece bien en la McAdams Mini mira el voz en la McAdams Mini 2 tienes un por nuevo de este Sergio ah sí por él qué alegría sí sí es una mierda esto de mucho cuidado pero bueno comparado con el que viene con el siguiente que hicieron Saga que es que manda muchos cojones que es que ellos son cosas que hace Sega que es que no comprendo que afortunadamente hace mucho cuando lo hace Sonic Riders qué os parece esta auténtica basura o sea hace una basura y luego sacó dos o tres juegos más de esta mierda dice pero para empezar que hace Sonic que ya de por sí corre montado en una mierda en un hovercraft o como lo quieras llamar pero si es que no tiene no tiene ningún ningún sentido eso para y encima vendió como churros este vendió que te cagas pero vamos que hicieron dos más o sea tal cual dice pero tío que además es que no sé no hay por dónde cogerlo sinceramente técnicamente no estaba mal las cosas como son sensación de velocidad y tal pero el control era una mierda o sea tal cual y luego la cámara no había Dios que se enterara de nada de lo que pasaba o sea no sé no entiendo desconcertante tal cual y luego el número uno y ya con este a cabo que me parece de lo peor que ha hecho ese garunca más que nada por lo que supuso y se van a joder aquí tanto Bruno como sobre todo Oreal Eternal Champions sí Eternal Champions y y ojo peor todavía Experts que lo de Experts ya era una cosa o sea haces una auténtica basura y luego haces un spin-off de una basura es que son tío pero por qué haces eso o sea son cosas incomprensibles y esto hay que meterlo porque te lo vendrían como el Street Fighter Killer el Street Fighter exclusivo de tal y te lo ponías y era una auténtica mierda esto por mucho que digáis era una mierda o sea incontrolable personajes que no me acuerdo ni de cómo se llamaba ninguno o sea tal cual es cierto ¿coincidió en el tiempo con el Killer Instinct o no? ¿era como la respuesta o no? no, no esto salió mucho antes esto salió mucho antes es que este o sea cuando lo he visto listado me he acordado de él y sí que es verdad que hubo mucho meme con este juego en plan comparándolo pues eso con los grandes del género pero este lo que quiso y lo que intentó fusionar era pues eso el tema Mortal Kombat con Street Fighter y era una cosa o sea era para mí de lo peor de lo peor que ha hecho Sega nunca teniendo en cuenta cómo lo vendió y lo que quería hacer o sea es que me parece una cosa y ya luego insisto lo de Experts que era una especie de beat em up lamentable con un personaje bueno, bueno, bueno con gráficos para identificar sí, sí, sí pero visualmente está chulo esto ¿no? visualmente en pantalla sí en pantalla sí hasta que veías y te ponías a jugar y era infugable es que era infugable mira que Fatality tan chulo hombre Fatality es una mierda en especial la versión de CD que había un Fatality que duraba fuera de coña yo creo que duraba 10 minutos a ver a ver a ver a ver cuidado con el CD que tenía un Fatality que podías empalar a un senador en el monumento a Washington y podías jugar siempre lo cuenta cabrón siempre lo decías de la misma manera fue una venganza fue una venganza por el juicio a qué eso no se lo quites bueno, aquí hay uno que te defiende injustamente vilipendiado cosa que no estoy de acuerdo es que era muy malo este juego era muy malo además había gente que se lo compró porque en pantallas quedaba muy bien porque gráficamente en estático mola pero es una cosa esto madre mía por no hablar del control y de las magias que era una basura pero bueno para gustos los colores aunque hay algunos gustos que de Terita Marinera pues hoy hasta aquí ¿no? ya está ya está bien llevamos tres horas y pico no hay quien baje de las tres macho es una cosa es imposible eso que hemos hecho top 5 en lugar de top 10 pero bueno lo que hay has metido tú top 5 no te has hecho precisamente con las menciones el juego de Nintendo de turno pero solo he hecho una mención pedazo de basura que asco da eh macho está prendiendo me gusta el galleta prende me gusta en el programa más relajado que está es que luego dicen macho pero bueno me estoy conteniendo que así se hace más tranquilo que oye Brunito un placer tenerte el programa primer programa que haces entero o casi entero gracias a gracias a mi sustituto tío sí 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 lo tienes que sacar más ¿cómo se llaman? por cierto no tiene nombre que tío lo tendrás que llamar de alguna manera ¿no? pero 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 reconoces esto ¿no? ¿el qué? ¿no reconoces esto? pues no esto era un gordo que regalaba de la sura raz buenazo también muy infravalorado claro como tenía que disimular un poco dije a ver ¿qué tengo yo que mi pelazo canoso con esto? hombre sí yo creo que es decir que creía que era una cinta como lo veo en pequeño y era una cinta y luego pues hombre es inquietante hombre a ver sería inquietante si tuviera pelo de salida porque supone que es un maniquí para peluca ¿sabes? tendrías que afeitarle para ponerle la peluca lógicamente es calvo mejor con las canas mejor con las canas bueno si da menos miedo a da buen servicio joder madre mía pero bueno que oye que un placer lo que te digo en general como siempre muy entretenido todo muy gracioso todo y Brunito a ver si te tenemos más por aquí porque como últimamente Lázaro que si tiene cenas que si tiene bongos que si tiene no sé qué es un artista de éxito hombre sí 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 es un es un influencer barra popero entonces es lo que tiene el éxito y esas mierdas pero bueno está ha pasado como con Bruce Springsteen yo mismo por ahí si el mismo estilo más o menos Bruce vente a la cena vente a la cena a la banda no es que no puedo porque he quedado con Sihl y con otros artistas y tenudo es Bruce por cierto que lo he dicho que hay gente que dice por ahí perdón perdón pero un apunte solo que hay gente que dice por ahí que si soy de Sevilla por el acento soy de Huelva una ciudad no tan bonita como Sevilla pero con mejores playas Huelva muy bien me parece bien solo quería aclarar porque me sentía intruso también a ver si van a pensar que voy de Sevilla no ahora no sé no creo que le importe a mucha gente pero vamos seguramente a nadie pero yo de verdad lo siento por interrumpir pero así me quedo más tranquilo me parece bien pues oye que la semana la semana que viene más porra rápida con Lázaro o sin Lázaro yo digo sin Carlos galleta yo digo sin también yo digo con pero porque lo digo con el corazón vale con la realidad hemos perdido ese estarlo en TV Awards vale vale y Bruno te pregunto yo creo que sí yo creo que vuelve tú no porque yo creo que volverá Lázaro porque porque tendrá fiesta el viernes pero juegos está divino vale vale no sé ya lo veremos en una semanita se verá en fin pasad buena semana chao chao muchas gracias por invitarme a ti por venir a ti por venir un saludo jeoo un saludo a ti por darle